Hola, hola, buenas noches. ¿Quién anda por ahí? Hola, chiquillas, salúdenme. Vamos a trabajar. A ver, vamos a ver. Vamos a esperar a que nos veamos aquí en la computadora. Ahí estamos. Vamos a ver. Y empezamos con cuatro personitas. Bienvenidas. Salúdenme. Hola, Mari Miranda. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están por ahí? Ya somos 16. Buenas noches, Yolanda Vicky, Lulú Martínez. ¿Cómo están? Virginia Mendoza, Susan, Susan Arce, Gaviota en Libertad, Kimberly, Yara Gaitán, Susan, Yara, Ángeles Zapata, Celia Morales. Buenas noches. Jessica Cruz, Miriam Flores. ¿Cómo están, chiquillas? Buenas noches. Olivia Coy, Miriam Flores. Buenas noches. Bienvenidas. Tardes son Mave Bus. No te había visto por aquí. Bienvenida. Buenas noches, Judith Morales. Hola. Buenas noches, Rosalinda Peña. Odette de la Cruz Landa. Gaviota en Libertad. María Arjona. Susy Flores. Buenas noches, chiquillas. Hola. Buenas noches, presentes. Disculpenme la tardanza, chicas. Ángeles Tapia. Lore Madrigal. Buenas noches. Es la primera vez que te veo en vivo. Bienvenida, Lore. Lina Gisette. Francisca Linares. Linda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bendiciones también. Olga Carvajal. Mara Hernández. Si se me van algunas, chicas, se están subiendo muy rápido, ¿eh? Pame Bisuet. Verónica CM. Ayúdenme compartiendo, chicas. Pincelazos de algo más. Marlen Cacogui. Yadi Aguilar. Gisela Paola. Hola, hola. María Naya. Alma Ruth. Adriana Ramírez. Silvia Elena Marín. Desde Costa Rica. Muchas gracias por estar por aquí. Elvia González. Antonia Solís. Hola, mis. Hola, ¿cómo estás? Silvia Elena. Antonia Solís. Janet Castellanos. Magda Vidal. Bendiciones para todas. Gracias, chiquita. Lucy Mar. Buenas noches, mi querida Cinti. Que tenga un feliz año. Igualmente, nena. Desde Quito, Ecuador. Gracias. Mónica González. Rosy Martínez. Margarita Ramos. Isabel Hernández. Milvia Vázquez. Buenas noches. Mechita Rojas. Desde Arequipa. Gracias. Es Perú, ¿verdad? Ángeles Tapia. Rosy Martínez. Yadira Jazmín. Judit Morales. Yolanda Vicky. Estela Juárez. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos a todas. Igual. Detallitos o cita. Bueno, chicas, ya somos bastante. Voy a empezar aquí. Si no las leo, voy a voltear para empezar con nuestras clases, pero bienvenidas a todas. Y, pues, bueno, segundo día de enero. Estamos arrancando bien. Y, pues, bueno, chicas, acuérdense que el 6 de enero, aparte de ser el día en que ya los niños recibieron sus regalos de reyes. Hola, corazón pequeño. Paola España. Buenas noches, Lilia Morales. Mari García. Bueno, chicas, ya no las puedo leer, pero muchos saludos a todos y gracias y bienvenidas por estar aquí. Y mostrándoles por aquí, así es como estoy entregando mis plumitas para el día de la enfermera y del enfermero, chicas. ¿Sale? Ahí están, miren, las plumitas. Y así las pueden entregar, chicas. Las estoy ofreciendo en 50 pesos una o 45 o 40 de mayoría, depende de cómo vea mi cliente y de las piezas que me compre. Entonces, quería mostrarles porque esta es la presentación que yo les doy a la hora de entregar. Charita Zárate, Verónica Zárate, Verónica Castro. Corazón pequeño. Buenas noches, maestra. Hola, chiquitas. Laura Padilla. Bonita noche. Entonces, estas son las plumas que ya están en molde, ya tienen clase. Acuérdense que son el combo que hicimos con el borrillito. Pero, chicas, estoy bostezando porque ahora tengo tapados los dos oídos. Entonces, quiero bostezar para que se me destapen, pero estoy bien para ustedes. Entonces, Janet, ¿cómo estás? Buenas noches. Y quería compartirles únicamente esto para que vean cómo es, cómo las presento. Bueno, cómo las entrego, chicas. ¿Sale? Entonces, está cayendo trabajito. Publiquen sus plumitas para que les caigan pedidos para el 6 de enero, chicas. Yo lo que hago es, les digo que 45 de mayoreo. Por lo tanto, por 6 plumas, que es mi mayoreo. Cuando me dicen, ¿cuánto es mayoreo? 6 piezas. ¿Sale? Entonces, son 180 por 6 piezas, chicas. Sí, ¿verdad? No es cierto. Son 9 por 3. Son 270 por 6 piezas. Perdón. Y este, les pido 50 pesos de anticipo, chicas. Ahí está. ¿Sale? Es con pluma. ¿Listo? Bueno, chicas, pues vamos a continuar. Esto es algo solamente que les quería enseñar. Hola, Naluma Suárez. ¿Cómo estás? Laura Padilla. Alma Ruth, Ana Torrentera. ¿Cómo se siente bien, chicas? Mi pierna ha cedido con las inyecciones. De hecho, ya no me dolió. Bueno, es un poquitito, pero ya es muy leve. Pero ya no está doliendo, chicas. Entonces, pues ahorita voy a dejar de ponerme un día la inyección. Y pues si mañana empiezo a ver que continúa. Es que es muy poquito lo que duele, porque tampoco es como que esté al 100. Pero ya casi no. Cintia, los moldes de la enfermera, ¿en cuánto están? Están en 50 pesos. Y trae el molde de enfermera, de enfermero. Y también te incluye el molde de este borreguito. Y la clase está en YouTube y en la página, chicas. 50 pesos por los moldes para estos tres. ¿Sale? Entonces, ahí los pueden encontrar sin problema. Y si quieren, pueden aprovechar la promoción que está toda esta semana de 4 por 100. ¿Sale? ¡Feliz año, miss! Y a todo el grupo. ¡Gracias! Buenas noches. Hola, desde Guatemala. Carolina. Alicia Pimentel. Pati Cruz. Alma Ruda. Ana Torrentera. Norma Suárez. Ortega Nena. Laura Padilla. Carmen González. Laura Padilla. Janet. Desde Perú. Pati Cruz. Gracias a todas. Gracias por las bendiciones, Pati. Luz María. Judín Morales. Carolina Jiménez. Lidia Isabel. Dulcecita. Luz María. Apúrense, chicas. Estamos a dos. Pero si todavía hoy se ponen a trabajar. Ay, sí que es. Licuadito. Gracias. Miren, a mí me están consintiendo con un heladito. Está de buenas, don Pedro. Con un heladito, perdón, con un licuado de fresa, chicas. Estamos a dos. Si se ponen a trabajar, a hacer sus muestras, chicas, todavía pueden vender el dos, el tres, el cuatro y el cinco, chicas, para que ellas entreguen el seis sus regalitos. Así que tenemos tres días para aprovechar el trabajo. Publíquenlo. Si quieren tomar fotos de esta, las pueden tomar de la página. ¿Sale? Para que publiquen y se esmeren para tener un poquito de dinerito extra en estos días, chicas. A ver. Este señor lo voy a mandar a vender aguas. Y ahora licuados. Feliz año. Yo quiero a la enfermera de treinta centímetros, los moldes. Claro que sí, Magda Vidal. La enfermera de treinta centímetros. Entra en el de cuatro por cien si quieres combinarla con otros con otros proyectos diferentes o los cuatro por sesenta. Bien, enfermera, enfermero, doctor y doctora. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar, chicas. Acuérdense que el día de hoy ofrecemos hacer a Harry Potter. Solamente quiero que me digan hola Trini, ¿cómo estás? Quiero que me digan si quieren que la hagamos en treinta centímetros o en veinte centímetros. Díganme ustedes para ver de qué tamaño vamos a hacer a Harry Potter hoy. Harry Potter lo vamos a hacer con un este, con un lapicerito al lado, bueno, con un portalápices. Y ahí podrían ofrecerla de regalo. Le vamos a poner su respectivo corazón. Si es que se lo quieren poner, si no, no, depende de qué fecha lo vendan. Y ahí en el portalápices pueden poner chocolatitos o una florecita o algún lapicito. Josefina, veinte, veinte, veinte centímetros. Todas me están diciendo que de veinte, chicas. Hola Juanita, buenas noches. Veinte, veinte. América Denise es la única que me ha dicho que de treinta. Pero, chicas, bueno, pues me dicen todas, la mayoría que de veinte, chicas. Entonces, ya no escriban, nos vamos con veinte centímetros para que, miren, aquí Verónica me está diciendo que treinta, Maritza de treinta, Petit de treinta, pero nos están ganando las de veinte, chicas. Treinta, treinta, treinta. Treinta, veinte, veinte. Chicas, ganaron las de veinte centímetros. Entonces, no quiero, este, decepcionar a nadie, pero si ustedes se ponen a checar, son más las que pidieron veinte. De hecho, fueron las primeras las que pidieron de veinte. Entonces, nos vamos con Harry Potter de veinte centímetros. O díganme ustedes si quieren que hagamos el de treinta hoy y el de veinte mañana, porque yo les voy a decir una cosa a mi punto de vista, chicas, el de treinta es mucho más vendible. Una, por el tamaño, obviamente, y dos, porque la pueden utilizar no nada más para este, para este proyecto de San Valentín. También lo pueden ocupar para cualquier día del año. Yo por eso traje mi cabecita del seis, pensando en que todas me iban a decir treinta. Entonces, pues díganme ustedes si quieren, este, hola Angélica, ¿cómo estás? Rosalinda veinte, dice por aquí. Veinte, Juanita Suazo, treinta, es que ahí está, ahí está. Por eso luego no les pregunto porque no me gusta quedar mal con nadie. Estamos bastante divididas entre veinte y treinta y bueno, vamos a hacer una cosa para que esto sea simple y sencillamente, este, a ver, vamos a ver, simple y sencillamente justo. Vamos a echar un volado, chicas, ya no escriban, ¿sale? Ya no escriban, vámonos, vámonos a hacer un volado. A ver, acá tenemos una moneda de cincuenta centavos, ya no me escriban medidas. Tenemos una moneda de cincuenta centavos, sol, águila. Dice, sí, perfecto, los dos. Ok, chicas, lo que pasa es que no quiero hacer un proyecto repetitivo, pero vámonos con esto para no tener problemas y hacer variedad de proyectos, ¿sale? Si nos cae sol, ¿sale? Nos vamos con el de veinte centímetros. Si nos cae águila, nos vamos con el de treinta. Sol para veinte, águila para el de treinta, ¿sale? Dios santo, a ver. Ahí está, chicas, fue al aire, vamos a ver, nos cayó águila y nos vamos con el de treinta centímetros, chicas, ¿sale? Treinta centímetros es el Harry Potter que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Bueno, es más, vamos a ver, si llegamos a muchas, chicas, hoy hacemos el de treinta centímetros y si llegamos, ayer llegamos a quinientas, chicas, ¿eh? Pero si llegamos por lo menos a cuatrocientas, yo les prometo en esta semana que en transcurso de esta semana hacer gratis al de veinte centímetros, ¿sale? Bueno, vámonos con el Harry de veinte, de treinta, y para él vamos a utilizar una cabecita del número seis, ¿ok? Buenas noches, Lulu Martínez, sí, profe, gracias por las buenas bendiciones para este año, chicas. No tiene caso a los dos. Miren, ahí está, vamos al de treinta y veinte, ya lo hacemos gratis, ¿sale? Para que tengamos las dos opciones. Bueno, yo, chicas, no voy a tallar esta cara, la voy a hacer redonda, acuérdense que ya hicimos una esfera con la cara de Harry Potter, entonces la vamos a hacer prácticamente igual, vamos a poner aquí color carne, de este lado color café oscuro, porque él no es de pelo negro, es de café oscuro, chicas. Entonces, vamos a traernos nuestros pedacitos de foamy. Vamos a ver, miren, aquí entre mis arrugados, miren, encontré este de color carne. Muy bien, esa que tiene al marido al lado, muy, muy bien, chicas. Bueno, aquí tenemos el café para Harry Potter. Sale presente en la clase y con el marido a un lado. Saludos, señor marido. Muchas gracias, profe, y así tenemos contentas a todas, chicas. Bueno, les informo también que fui a Horrera y tuve que comprar a esta agenda de forma francesa. Viene bastante bien, con buenos espacios para agendar, para que corran a comprarse la suya, miren. Bueno, si quieren, trae buenos y al final, chicas, trae hasta stickers para que dividan los meses y puedan encontrar rápido, miren. Trae diferentes etiquetas para... está muy bonita la agenda, vean. Había esta y una de rosas, pero a pesar de que me gusta el rosa, chicas, las rosas, las rosas como tal. No es mi color, bueno, no es mi flor preferida, entonces, pues encontré este, le pegué mi tarjetita, chicas. 110 pesos. Hay muchas en Aurera, pero esta estaba entre las más económicas y más completas, porque hay unas hasta de 200 pesos, pero no están tan buenas, chicas, ¿eh? Bueno. Vámonos, ya tenemos la planchita caliente, vamos a ver qué tal nos funciona el día de hoy, porque yo insisto en que ya me está dando menos calor. Y vamos a forrar esta cabecita del número 6. Y ya saben, vamos a poner silicón a media esfera. De hecho, no es como que la ponga exacto a media esfera, miren, chicas. Pongo el silicón un poquito arriba de la raya, porque a la hora de que ponemos el foamy y bajamos, baja también el silicón. Hola, buenas noches, mis. Primera vez que la veo. Estiramos y llevamos por encima. Muchas gracias, Aidee, Joaquín y yo. Ahí está nuestra página, Sinti y sus fofuchas. Ojalá te guste y le des un like para que te avisemos de las clases todos los días. Chale, buenos días, Ana Tita, Rosario Figueroa. Ahí está, chicas. Recuerden que estiramos, sobamos para que baje, estire y pegue nuestro foamy. Y bueno, pues ahora vamos a bajar el foamy de nuevo hasta la mitad. Y todo el exceso que nos quede vamos a utilizar estos dos deditos como pinzas para sostener el foamy que vamos cortando. Miren, estas tijeras no me están cortando bien. Don Pedro, vamos a ver si estas. No sea malo, mis tijeras no cortan bien. Y son de las nuevas, porfa, no. Chécale. Bueno, vamos a cortar todo este exceso. Así, de esta manera. Y ahora, chicas, vamos a forrar la parte de atrás. Color café oscuro, nuestra pelotita. Esto al calor, cerramos plancha y en lo que se calienta. Colocamos silicón. Dejen bajar más la... Colocamos más silicón en esta parte de nuestra esferita, chicas. Ahí está. Traemos nuestro foamy ya caliente. Vamos a estirar y a llevar por encima. Ya que esté colocado, empezamos a sobar para que baje, estire y pegue. ¿Ok? Dubrashka, hola, mis desde Piedras, Puerto Rico. Bendiciones, feliz año. Gracias. No sé si es mi internet, pero se está pausando. Vamos a hacer una cosa. Díganme quién se le está pausando porque a mí en la computadora no. Pero si es eso, chiquita, para que entres y salgas, a ver si es tu internet. ¿Sale? Bueno, ya tenemos aquí la cabecita forrada para Harry Potter. Las que no hayan tenido un termoformado perfecto como el mío que le quedó este huecote. Vamos a ver, ya nos trajeron las tijeras. Ya se sienten mejor. Muchas gracias. Vamos a hacer el corte en esta hoja que queda de una tira, más o menos de un centímetro, chicas, para poder tapar esas imperfecciones que quedaron. Yo utilizo este cola loca, para las que no lo saben, utilizo este cola loca para utilizar sobre todo la brochita, chicas. Miren, aquí vamos a poner la tira, pero en realidad, chicas, yo relleno mi frasquito de cola loca con este. Ya sea este o el de Parisina, que es el pegafuerte, ¿sale? Pero me gusta comprar el botecito de cola loca únicamente para ayudarme con la brochita, chicas. Llega un momento en que ya la brochita ya se maltrató tanto que hay que cambiar el frasquito y es una inversión, pero la verdad es que les quedan sus trabajos limpios y este pegamento les rinde más colocándolo con la brochita, chicas, porque no se chorrea, no van a tener el riesgo de que ya se les chorreó por toda esta parte o algún accidente así. Ya están, miren, con su tira, bien estiradita. Ok, buenas noches, dice Rosa María Dávila, desde Reynosa, Karina Lino, ¿todo está bien? Desde Guacho, Perú, Judit. Sí se pausó, mis, pero me salí, volví en Trarilla. Ok, chiquita. Zuri Gómez, feliz año, amiga. Igualmente, chicas, ya somos trescientas treinta y cuatro. Muchas gracias. Bueno, yo por aquí, chicas, tengo ya muchas naricitas hechas. Miren, digo, aquí se ven poquitas porque el topper está grande, pero son muchas, miren, muchas naricitas y para las que no saben, para las que son nuevas por aquí, estas naricitas las hago cortando un círculo de 1.5 de diámetro y lo pongo al calor de la plancha y ya cuando veo que tomó esta forma, los retiro. Entonces, un día que tenía tiempecito, pues me puse a cortar retacitos de, de foamy y yo, yo estuve utilizando esta perforadora, miren. Esta perforadora que corta círculos de 1.5. Corté muchos de todos mis retazos que tenía y los puse al calor y los fui retirando para que sepan cómo hacer su nariz, ¿sale? Vamos a ver nuestra carita de frente y vamos a calcular el punto medio. Ponemos un poquito, un poquito de pegamento y ponemos ahí nuestra nariz. Yo lo que hago, chicas, es medir de esta manera. Pongo mi mano, aquí miren, de la nariz para acá son tres dedos y de la nariz para acá otros tres dedos, lo que me indica que sí está en medio, ¿ok? Bueno. Ahora, chicas, nos vamos a ir con los ojos. Los ojos son bien importantes, chicas, entonces hay que hacer esto con bastante calma para que nos salga todo muy bien, ¿ok? Bueno. Yo lo que hice, chicas, es tomar mi, acá la tengo, aguantenme, mi plantilla para óvalos. Espérenme que creo que ya la perdí. No es posible. No es posible. A ver. Ya la encontré. Ok. Esta plantilla de óvalos marca Mecanorma y esta plantilla me sirve bastante para marcar mis ojitos, chicas. La pueden encontrar en Mercado Libre o en Home Depot, pero vienen de color verde. Con esa voy a marcar los ojos, pero esta vez los voy a marcar con lápiz, chicas, ¿sale? Bueno. Voy a marcar los ojitos de manera muy ligerita y lo que voy a hacer, chicas, es hacerle esta línea. Miren. Esta línea. ¿Sale? Casi esto nunca lo hacemos y ahorita van a ver. Vamos a rellenar de color blanco de la línea que marcamos hacia abajo. Es una pequeña línea para que de arriba quede un poquito plano. De hecho, si ustedes pueden, chicas, ya que marcaron su óvalo, bórrenle la parte de arriba. Miren. Yo tengo esta gomita, es una gomita de estas de mi gajón. Y si se fijan, y si le paso de manera muy ligera, me borra la parte de arriba del ojo. ¿Ya vieron? Apenas y queda ahí. Apenas, apenas. Y hacemos lo mismo de este lado. Comprense esta gomita de mi gajón, chicas. Esto es para borrar lápiz sobre sus fofuchas. Miren, ahí está. ¿Qué voy a hacer? Voy a iluminar primero de color blanco. Ok. Miren, hoy me puse este mandil. Este mandil me lo mandó a hacer Lulú. Me lo mandó a hacer pintado a mano con mi logo. Lulú es mi hija, para las que no la conocen. Casi no lo había usado, pero ya lo lavé. Ya está otra vez. Aquí tengo este y el que me hizo mi papá, pero este está pintado a mano, chicas. Bueno. Voy a tomar mi pincel para este tipo. Ay, no. Esto no es. Para pintar estos ojitos, ¿sale? Vamos a tomar pintura blanca y vamos a pintar toda esta parte de los ojitos de Harry Potter de blanco, de color blanco. así. Uno por aquí y el otro por acá, chicas. Ahorita que es, vamos a dejar que esto se seque para delinear con una plumita o plumón el contorno de estos ojos. ¿Sale? Pero como quiero que sea muy delgado, por eso lo voy a hacer después. Ahí está. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hacerle de entrada unas chapitas a nuestro amiguito. Vamos a ver. Una. Acá tengo mi rubor. Acá tengo mi brochita para las chapitas. Miren. Este es un tono de bisú número 28 y un tono toronja. ¿Ok? Vamos a hacerle ligerito unas chapitas, chicas. Por aquí. ¿Sale? Muy ligerito. Tampoco lo queremos tan colorado. Y también vamos a hacer una boquita, chicas. Y para su boquita vamos a hacer simplemente esto. Es una boquita así y abajo lleva una barbita. De esta manera. ¿Sale? Para que se vea serio. No lo queremos esta vez con una sonrisota. Y pues bueno, vamos a ir cortando sus orejas y sus patillas para que este bebé vaya... Bueno, no este bebé. Este Harry vaya tomando forma. ¿Sale? Voy a cortar las orejitas. Todo esto se los voy a dejar marcado en los moldes. Ahí está una. Y aquí está la otra. Listo. Ya tengo mis dos orejitas. Y ahora con el color café voy a cortar mis dos patillas que obviamente también dejaré marcadas en sus moldes. No estoy leyendo, chicas, porque estoy viendo la imagen. No estoy viendo comentarios. ¿Ok? Bueno. Ya tengo mis dos patillas, chicas. Miren. Ahí están. Y lo que yo voy a hacer en lo que el blanco se sigue secando. Voy a poner a la altura del ojo, pero aquí entre esta división entre el carne y el café voy a poner una orejita. Miren cómo están a la altura de los ojitos. ¿Ok? Y obviamente de este lado haré lo mismo con la otra orejita. Veo de frente para ver si me quedaron al mismo nivel. Y una vez que ya están pegadas vamos a poner pegamento adelante de la orejita y luego hacia arriba. Y ahí es justo donde voy a colocar mi patilla de esta manera. Miren. Así. ¿Ok? Bueno, pues lo mismo vamos a hacer de este lado y también colocamos su patilla. Listo, chicas. Ahora vamos a ver si ese ojo ya se secó. Yo creo que sí. Y voy a tomar, yo en este caso, chicas, voy a tomar mi plumón de punto fino. Este es un Sharpie. Y voy a hacer el contorno de estos ojos. Y yo les decía que los quería finitos. Por eso me esperé para hacer el contorno de esta manera. Miren. Así. Todavía no se parece, pero ahorita se va a parecer. Déjenme bajar mis otros ojos. Ahí está. ¿Sale? Y ahora, chicas, vamos a tomar nuestro pincel. Nuestro pincel liner y nuestra pintura de color negro para hacer las cejas para mi Harry. También serán unas cejas muy delgadas. ¿Sale? Solo que estos pinceles ya me están dando las últimas. A ver. Aquí hay uno. Y pues solamente van a ser dos, dos saquitos. Así. Ok. Veo que tiene su cicatriz. Y su cicatriz viene de acá, de la frente. Y es como un rayito. ¿Sale? Bueno, vamos a regresarnos a la práctica. Qué lindos van quedando esos ojitos. Ahorita van a ver cómo van a ir quedando todavía mejor. ¿Ok? Bueno. Vamos a tomar ahora nuestro color verde. Yo tengo por aquí un verde militar. Que ahorita les voy a decir el tono. Y la marca de esta pintura. ¿Ok? Miren. Acá tengo estos dos tonos. Estos tonos, chicas, son de la marca de Coart de la pintura americana. ¿Ok? Así es la marca. Americana. No es que sea americana. Es la marca americana. Y yo voy a estar utilizando, chicas, este. Que es un tono que dice que se llama abocado. Así se llama, chicas. Abocado. Y pues, bueno. Voy a tomar mi pincel. Para empezar a iluminar esta parte de los ojos, chicas. Voy a tomar mi pincelito. Tomar pintura. Y vamos a empezar a dibujar. Unos ojos así. Así, chicas. Está muy seca esta pintura. Traten de que su pintura no esté seca. Este. Este aguadita para que sea bastante deslizable. ¿Sale? No hagan lo que hago yo. Bien. Así van, chicas. ¿Ok? Una vez que ya están así, tomen su dedito, recárguenlo ahí. ¡Ay, no! Ya me llevé más pintura. Entonces, esta vez vamos a cambiar esta técnica, chicas. Ya que lo tengamos así, vamos a traer otra vez nuestro pincelito. Ya lo enjuagamos para ponerle más pinturita blanca. Miren. Esta vez me falló ese difuminado que siempre hago yo. Tomen muy poquita pintura blanca, descarguenla por ahí. Y tallen también sus ojitos para que aclaren un poquito esa pintura. Esa pintura verde, miren. Vean este y vean este que no tiene pintura. ¿Sale? Si se fijan, tallé con esta pintura blanca, pero no llegué hasta abajo para que abajito se vea un poquito más oscura. Y lo mismo estaremos haciendo con este ojo. Uno. Y dos, chicas. Entonces, ya los ojitos ya le quedaron más claritos. ¿Sale? Y bueno. Ahora lo que vamos a hacer antes de continuar, vamos a volver a tomar nuestro pincel liner. Déjenme ver si tengo otro por ahí. Debería. Debería, pero no se ve. Ok, chicas. Bueno. Voy a tomar este y voy a tomar pintura blanca. Y voy a empezar a dibujar unos rayitos adentro de sus ojos. Mira, ahorita se ve raro, chicas, porque no tiene ni pelo. Pero ahorita que tenga su pelo y sus lentes, va a agarrar ese color que queremos. ¿Sale? Voy a dibujar unos rayitos aquí. En esta parte verde. De esta manera. ¿Ok? Esto es antes de poner la pintura negra que le hace falta para el centro de sus ojos. Así, chicas. ¿Sale? Esto es una idea. Si quieren, pueden seguirla. Si no, pueden hacer sus ojos tradicionales. Ok. En lo que lo verde y lo blanco se seca, nos vamos con el cabello. ¿Listo? A ver. Dice por aquí. Hola, ¿dónde venden los cosméticos? Dice. ¿Dónde venden la brochita? Ok. Miren, esta brochita es exactamente como nos dice Juanita. ¿Dónde venden los cosméticos, chicas? Donde compran sus sombras, sus viles. Y, pues, pueden ir a darse una vuelta. Bisú quizás ahí tengan. No lo sé. La verdad. Pero no les podría decir, miren, estas brochitas, chicas, tengo dos tipos de brochitas. Bueno, son iguales, pero unas me las vendió María Arroyo. Que, pues, aunque ya lo hice, le mando por aquí. Y mi más sentido, pésame, porque el día de hoy falleció su mamá. Y, pues, ella anda de luto. A lo mejor ahorita no les podrá atender. Pero ella las vende, chicas. Y otras me hizo un favor de regalármelas. Mi amiguita María Andrade me las mandó. Y, pues, son las que estoy usando, chicas. Pero, sí las he visto donde venden cosméticos. Ahí pueden encontrar sus brochitas de maquillaje. Y, la verdad, están muy buenas, ¿eh? Y, aparte, pues, parece esponja, chicas, pero no es, ¿eh? Miren, son cabellitos muy, muy leves. Miren, ya ahí salió todo el rubor. Pero parece una esponja y no lo es, chicas, ¿eh? Son pelitos muy finitos. Hola, Alejandra Humaña, desde Costa Rica. Feliz año, chicas. Estamos a punto de llegar a los 400. Ojalá y nos mantengamos para poder regalarles en esta semana. No les digo el día, pero sí la semana que es esta. Su clase gratis de Harry Potter, pero de 20 centímetros. Vamos a continuar, chicas, para hacer el fleco para nuestro Harry. Y, en este caso, vamos a hacerlo de manera muy particular. Vamos a empezar a cortar, chicas. Hacer este tipo de cortecitos. Que son como hojitas. Yo se las voy a dejar marcadas. Porque vamos a formar un fleco de lado. Pero con puros, con puras hojitas de esta manera, ¿sale? Vamos a cortar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y vamos a cortar ocho que nos salieron de aquí. Y ahorita vemos si nos hacen falta o ya no, ¿ok? Bueno, voy a cortar aquí estos excesos que me quedaron. Y voy a tomar mi pegamento instantáneo. Y voy a empezar a pegar, chicas, de esta manera, miren. Así de ladito. Pongan pegamento en toda su brocha. En toda su hojita, perdón. Y vamos a ir colocando uno sobre otro de esta manera, chicas. De esta manera, vamos a ir colocando uno sobre otro sus cabellitos, ¿ok? Bueno, vámonos por acá. Esto creo que ya casi no tiene pegamento. Ahorita le vamos a echar. Hola, buenas noches, Etna. Llegamos a los cuatrocientos. Yo veo trescientos ochenta y una, chicas. Pero seguramente, si ya llegamos, está perfecto. Y, pues, ya tienen una clase gratis para esta semana del Harry Potter pequeñito. ¿Ok? Bueno. Vamos a poner donde sea necesario. El chiste es que ahorita también le vamos a poner lentes, chicas. Ya también con los lentes puestos, vemos si les hacen falta más fleco, pues más fleco ponemos, ¿sale? El chiste es que su cabellito se vea de lado. Así. Miren, ahí va quedando, ¿sale? Vamos a ponerle los, vamos a acabarle los ojos para hacerle sus lentes y vemos si le falta más cabello, ¿ok? Aquí nos quedaron dos hojitas, lo que quiere decir que le pusimos seis. Vamos a traer nuestra pintura en color negro. Y vamos a rellenar esos hojazos. ¿Ok? Bueno. Continuamos. Disculpen mis pelos que se me despeinan con los lentes cuando me los subo y me los bajo. Y vamos a hacer ahora un óvalo aquí dentro. No tan grande para que luzcan esos rayitos que ya pusimos. Miren cómo el ojito se va tornando diferente y este Harry Potter empieza a tomar vida. Miren. ¿Qué les parece? Ahorita, no. Voy a tomar mi liner donde lo dejé, acá está. Y le vamos a poner un poquito de pintura negra para remarcar esta parte del ojo, miren, esta partecita. Ahí está, nada más para que se vea un poquito más marcada, pero no gruesa. ¿Listo? Y bueno. Ahora, chicas, vamos a empezar con los lentes en lo que se seca esa parte de los ojitos, ¿sale? Bueno, chicas, para los lentes voy a traer un diamantado en color negro. ¿Por qué diamantado? Porque el diamantado es más grueso que el foamy normal y me va a aguantar más el corte. Ahora, miren, acá tengo un pedazo. Con ese va a ser suficiente. Y lo que vamos a hacer, chicas, es traer... A ver, déjenme ver el tamaño. Sí. Vamos a traer una perforadora de círculo. Déjenme ver, a ver, vamos a ver si es suficiente. Esta perforadora perfora círculos de 2.5. Para las que no lo tengan, chicas, ¿sale? Voy a ver si es para empezar, si es el tamaño correcto. Déjenme limpiar mis lentes porque creo que lejos, lejos de ayudarme, estoy viendo peor porque están sucios. Creo que ahora sí, ya quedaron. Entonces, chicas, miren, yo corté este círculo de 2.5 y me voy a ir por toda la orilla haciendo un corte delgado. Por eso les decía que les recomiendo el diamantado. Miren, y vamos a ver, es muy grande, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo que es muy grande o cómo ven ustedes? A ver, vamos a cortar los dos. Y si es muy grande, ahorita lo volvemos a hacer en otro tamaño. Vámonos. Donde nadie nos juzgue. No me hagan caso, chicas. Miren. Aquí está nuestro Harry. Si le ponemos, yo sé que tiene lentes grandes, pero. ¿Cómo ven ustedes? ¿Están bien? ¿O los hacemos más chicos? Díganme ustedes. A ver. Creo que están bien, ¿verdad? ¿Qué les parece? Díganme. Díganme, ayúdenme con esta decisión. Porque ya no los... Se ve bien, ¿verdad? Sí, yo creo que también se ve bien. Bueno, pues los vamos a dejar de este tamaño. Ok, ya tenemos los dos círculos. De todas maneras, yo les voy a dejar el arito marcado. Bueno, el hoyito este, este círculo. Ya nada más ustedes lo cortan y cortan alrededor, pues, ¿qué serán? Tres milímetros. ¿Sale? Ok, perfecto. Sí, se ven genial. Perfecto, chicas. Bueno, ahora ayudándonos del mismo, del mismo diamantado. Vamos a cortar una línea. Que es la que dividirá sus lentes. Ok, miren. Vamos a ver. Aquí está mi línea, chicas. Vean. Ok. Voy a poner un toquecito de silicón en esta orillita. Y voy a pegar su lente. Ay, ya me lo pegué al dedo. ¿Qué tal, eh? No le atiné al lente, pero sí al dedo. Bueno. Ya quedó de este lado. Y ahora vamos a poner un toquecito de este lado. Y vamos a unir el lente. Fíjense que yo, chicas, insisto en que están grandes, pero vamos a ver ahorita. No, es que sí se le ven grandes. A ver, díganme ustedes. Es que sus lentes son grandes. Miren. Vamos a hacer una cosa. Denme chance. Denme chance de hacer unos más chicos. Y si veo que quedan mejor, pues, se los dejamos. ¿Les parece bien? Porque solo déjenme buscar otro pedazo de foamy negro. Y, pues, bien afortunadas porque aquí están. ¿Cómo voy a sacar si ya no tengo una perforadora? La que tengo más chica es mucho, muy chica. Bueno, pues, también tenemos esta que es la perforadora de círculos. La perforadora de la plantilla. Y, bueno, vamos a ver si quedando más chicos quedan un poquito mejor. A ver. Yo voy a marcar con mi pluma uno y dos círculos. Y voy a cortar, perdón, con mi tijera. Creo que están muy chicos estos. Creo que me manché. A ver, vamos a ver. Vamos a intentarlo, chiquillas. Espero no tardarme. No, pues, me quedaron bien chuecos, pero. Pues, no, chicas. El grande está perfecto. El grande está perfecto, sí. Bueno. Ya que lo tenemos así, chicas, vamos a poner ahora la luz de sus ojos. Y para la luz de sus ojos, está algo tan sencillo, chicas, como que vamos a tomar nuestra cocadora, la puntita de un pincel. Bueno, la colita de un pincel. Y vamos a hacer solamente un círculo en esta parte de sus ojos. Ese es todo lo que va a llevar de lucecita a mis ojos. Miren cómo se ven. ¿Ok? Yo voy a colocar por aquí abajo tantita pintura blanca porque aquí se le hizo un puntito negro, entonces lo voy a tapar. Pero, pues, ahí están sus ojitos, chicas. Y bueno, vamos a colocar los lentes, pero hay que ponerle patitas a los lentes, chicas. Entonces, vamos a ocupar este mismo diamantado y vamos a sacar de aquí dos rayitas. Más o menos de unos 4 milímetros para que sean las patitas de sus lentes, ¿ok? Bueno, voy a tomar mis lentecitos y voy a poner a esta primera, a esta partecita, un toquecito de silicón. Y los voy a llevar a esta parte de los lentes. Ahí me voy a quedar por unos segundos porque como es silicón, chicas, tarda en pegar. Miren, no quiero que se me muevan, mejor me espero ahí un tantito. Y, pues, bueno, mientras leemos un poquito de comentarios. 447. Muchas gracias, chicas, las que van llegando. Son bienvenidas y estamos haciendo el día de hoy a Harry Potter para un proyecto de San Valentín. Ok, miren. Ahora de este lado. Ahí está y me voy a quedar. Espero no quemarme. 440. Bueno, yo en mi pantalla veo 401, pero el reto está logrado, chicas. Se los agradezco mucho. Guarde los lentes, chicos, para el siguiente fucho. No, porque me quedaron bien chuecos, miren. Bien chuecos. Entonces, pues, mejor hacemos unos mejores hechos para el siguiente fucho. Y ahí están los lentes, chicas, miren. Ok, lo que vamos a hacer para pegárselos es que vamos a poner pegamento únicamente en esta patita de en medio. ¿Sale? Los vamos a llevar hacia la carita y vamos a poner esto en la parte de en medio. Y ahí me voy a quedar. Ya que pegaron, chicas, ahora sí, vamos a acomodar sus patitas y sus patitas van a ir colocadas sobre la oreja. Ok. También de este lado, sobre la orejita. De esta manera. Y sí quedó muy bien, chicas, miren. Pero sí considero que le hace falta un poquitito de pelo. ¿Sale? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, reina? Vamos a cortar otras poquitas de cabellitos. Para ponerle un poquito más. Ahí cortamos dos. Y ahora tres. Y dos que ya teníamos, tenemos cinco agujitos más. Y aunque tapemos un poquitito la cicatriz, chicas, un poquitito, vamos a ponerle unos cabellitos más. Sobre todo más adelante. Sobre todo eso, chicas. ¿Para qué? Para que no se vea tan pelón. Ok, miren. Va tomando mejor forma, claro que sí, vean. Y aparte, poniéndoselas así en piquitos, no se ve todo el pelo como aplastado. Ahí está, chicas, miren. ¿Qué les parece esta carita para Harry Potter? Ayer por ahí me dijeron que la pantera rosa que hice no se parecía. Quizá esta tampoco, chicas, pero yo creo que está bastante divino. Y ya ahorita que lo vistamos como tal, va a quedar bellísimo. Buenas noches. Primera vez que la veo, dice Alfaro Jaime, es que me gusta mucho su trabajo. Saludos desde El Salvador. Bueno, Alfaro Jaime, pues bienvenido. Porque aquí podemos hacer clases casi todos los días. Y no nos cansamos, amiguito. Así que, bienvenido. Estás en Sinti y sus fofuchas. Y tenemos un canal de YouTube donde ya tenemos 195 videos encima. Y se llama Las fofuchas de Sinti. Como puedes ver ahí, justo así se escribe. Búscanos en YouTube, inscríbete si te gusta, activa la campanita y no te pierdas nuestros nuevos videos. ¿Sale? Y también aquí en la página Sinti y sus fofuchas, dale me gusta y diario vas a ver la clase. Y bueno, ahí tenemos la carita, chicas. Y nos vamos a empezar el cuerpo. Para el cuerpo, chicas, vamos a utilizar media bolita del número 2. Esta esfera tiene como circunferencia 12.6. Y vamos a utilizar solamente la mitad. Ok, vamos a cortar la mitad. Ahora sí se pausó, chicas. Para los pies vamos a estar utilizando bolitas del 1 y del doble 0. Las cuales también vamos a cortar a la mitad. Cada una la vamos a cortar a la mitad. Y una vez que estén cortadas a la mitad, a cada una le vamos a hacer un corte en plano para unirlas entre sí. Miren. Ahí están, la mitad. Y vamos a hacer a cada una este cortecito plano muy leve. A cada una de estas mitades. Para que podamos formar nuestros piecitos. Ok. Bueno. Ahí está, chicas. Miren. Vamos a poner silicón sobre estas partes planas que logramos cortando. Y vamos a unir la mitad del 1 con la mitad del doble 0 para lograr este zapatito. Pues lo mismo haremos con la otra. Hola, Luz Yanet. Dice, te mando un saludo desde Ibagué, Colombia. Muy lindo lo que haces. Muchas gracias, chiquita. Pues ahí está. Miren, chicas. Vamos a dejar reposar estos dos piecitos. En lo que se secan muy bien, vamos a empezar con el cuerpo para Harry Potter. Ok. Miren, voy a estar utilizando estos retazos que tengo por aquí. Y de aquí mismo voy a sacar el cuerpo. Yo se los dejaré bien marcaditos en los moldes. No le sufran, no le batallen. Que para eso estamos. Un cuerpo así. Ok. Y vamos a poner silicón en esta parte de abajo. Para poder pegar ahí nuestra esferita del número 2. De esta manera. Y una vez que está así, chicas, pongan pegamento por aquí. Frances, a ver, ¿qué nos dice Frances por aquí? Primera vez que los ven vivo. Muchas gracias. Me encantan sus enseñanzas. Felicidades desde Puerto Rico. Pusimos pegamento aquí. Muchas gracias, amiguita o amiguito. Y rodeamos. Y ahora rodeamos de este lado. Pero esta pestaña la vamos a poner pegadita con pegamento instantáneo. Si no lo tienen, pueden seguir utilizando su silicón sin problema alguno. De esta manera, chicas, ahí está nuestro cuerpo. Y ahora vamos a sacar el cuello. El cuello. Sigo utilizando retrasos, chicas, porque los tengo que aprovechar. Miren. Miren, de aquí nos va a salir perfectamente bien el cuello. Este es un corte que no tiene una medida exacta ni de ancho ni de largo. Pero calculen algo así para poder enrollar y sacar de ahí el cuello para su muñequito. Vamos a empezar a enrollar y a medírselo aquí. Miren, aquí. Aquí, por ejemplo, yo meto y todavía le queda espacio. Entonces, quiere decir que necesita todavía más foamy. Y ahora ya le dimos otra vuelta y ahí entra y sale sin problema. Eso me indica que es momento de cortar el exceso y cerrar. Ok. Y bueno, lo vamos a colocar de este lado. Lo vamos a meter. Y a mí me gusta dejar así más o menos medio centímetro afuera del cuello. Ok. Ponemos pegamento para que ya no se nos mueva. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar este exceso de unicel. ¿Cómo? Pues con nuestro cúter. Cortamos para lograr esta parte plana. Ok. Bueno, pues continuamos. Continuamos por aquí. ¿Qué pegamento es el de la brochita? Aquí en México, amiguita Imelda, es cola loca. En otros países creo que se llama la gotita. No lo sé, pero es un pegamento hecho a base de cianocrilato. ¿Sale? Y miren, tiene una brochita. Y yo lo que hago, miren, por ejemplo, este ya casi no tiene pegamento. Y yo lo relleno con este. Que es de la misma fórmula, pero en grande. Y este es de Confipega. Es de, este, pues productos confeti. Yo lo que hago es apretar mi frasquito. Y dejo caer pegamento. Suelto mi frasquito para que el pegamento que eche caiga. Vuelvo a apretar y vuelvo a echar. Muchas me preguntan, ¿cómo le hace para que no se le maltrate la brocha? Sí se me maltrata, pero sí les puedo decir que me rinde por lo menos para hacer unas cinco muñecas. ¿Sale? Entonces, si meten y sacan con cuidado su brochita, pues les va a ir durando un poquito más. ¿Sale? Bueno, ya tenemos listo el cuerpecito aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es saltarnos a los zapatos. Ya tenemos esto que ya se secó. Bolita del uno y del doble cero a la mitad y unidas entre sí. ¿Ok? Él va a llevar unos zapatos negros sencillos. No le vamos a hacer agujetas. No le vamos a hacer más allá. Solamente sencillo. Voy por el negro, que no lo traje. Color negro. Chicas, si ustedes supieran cómo estoy de fomilla. Ya estoy mal plan, ¿eh? Mal plan. Pero bueno. Esperemos a que unas cosas se resuelvan para poder ir a surtirnos de material, chicas. Sobre todo porque vamos a ir a espantarnos a ver cuánto subió el material. Porque empieza enero y se dan vuelo. De por sí no tenía mucho que había subido, ¿verdad? Esperemos que no sea así. Ok. Muchas gracias a ustedes hoy, amiga. Muy bien, amiga. Es que vi al faro, Jaime, son solo apellidos, ¿verdad? Pero muchas gracias, amiguita. Y ojalá que te gusten todas nuestras clases. Bueno, vamos a ver por aquí. Eugenia dice, un fuerte abrazo desde Yucatán. Muy bien, gracias. Margarita Matamoros. Somos 490, chicas. Muchas, muchas gracias porque cada día crecemos más. Con el silicón caliente no se quema la esfera. Miren, sí se quema, pero sobre todo hay que poner siempre muy poquito. Yo, chicas, les recomiendo esta pistola de silicón. Esta me costó 300, 315 pesos. La compré por Amazon. Ya está bien maltratada, pero es una pistola de punta fina, chicas. Despacha muy poquito silicón. Les recomiendo este tipo de pistola para estos trabajos. ¿Sale? Y aparte, miren, trae apagador. O sea, no necesitas desconectarla porque trae apagador. Y trae un foquito que te indica que está prendida o apagada. Miren, ahí enciende el foco rojo que está prendida. Entonces, despacha poquito silicón y sus bolitas no se queman. Ok, vamos a poner esto al calor. Es un pedazo de foamy más grande que la propia pieza que vamos a termoformar. La llevamos al calor de la planchita. Que en este caso, pues es una quesadillera que compré en Walmart. En el área de los electrodomésticos. Y es una quesadillera marca Hostel. Ya pusimos silicón. Miren cómo no se deshace. Ok. Vamos a sacar nuestra piecita caliente. Vamos a estirar y vamos a termoformar. Bueno, vamos a llevarla por encima de nuestros zapatitos, chicas. De esta manera. Ok. Bueno. Una vez que ya está así, chicas. Vamos a dejar reposar esta pieza. Y vamos a llevar esta otra vez al calor. Y mientras se calienta, pues vamos a volver a poner silicón en esta parte. Miren cómo agarro yo la pieza, nada más de estos dos lados. Y lo que me ayuda a girarla realmente es la pistola, miren. ¿Sale? Así que háganlo con mucho cuidado. No lo hagan deprisa. Y pues vamos a esperar a que se caliente bien. Les digo que esta planchita ya no me está calentando muy bien, pero ya tiene mucho trato que la tengo, chicas. Miren. Ahí está la otra pieza. Siempre estirando y llevando por encima de la pieza. Y haciendo esto que hice yo, que es sobar para abajo para que el foamy baje, estire y pegue. ¿Ok? Muchas gracias, chicas, por las que están aquí. Bienvenidas. Vamos a cortar el exceso de este foamy. Procuren tener unas tijeras de punta así, picudita, para que este corte se les facilite. ¿Ok? Y pues bueno, ya tenemos por aquí los dos zapatitos termoformados. Y les voy a decir una cosa. Este no me gustó porque no se alcanzó a calentar bien el foamy. Entonces voy a desforrar y voy a volver a forrar. ¿Ok? Voy a poner otro pedazo al calor. Listo. Y pues voy a volver a poner silicón por aquí. Bastantito. Bueno, no bastantito. Seguidito más bien. Y voy a traer mi foamy. Lo voy a voltear porque les digo que ya está dando las últimas. Estiro por aquí. Y miren. Sobamos. Para que baje, estire y pegue. ¿Listo? Bueno. Ahora chicas, lo que les dije. Metemos nuestra tijera y empezamos a cortar todo el exceso que tiene de foamy. De esta manera. Y las voy a llevar a pegar a este pedacito. Miren. ¿Sale? Uno por aquí. Y otro por aquí para obtener su suela en lo que se pega. Voy a traer más foamy para cortar dos tiras y ponerles a esos zapatitos. Miren. En este caso, este pedazo me alcanza para los dos. Y son tiras como de unos 7 milímetros de ancho. Estas son cosas que no les dejo marcadas en los moldes porque supongo que van a ir siguiendo la clase y van a saber que son delgadas, chicas. ¿Sale? La pantera rosa sí se parece, mis muchas gracias, chiquita. Dice Gladys. Yo la hice como la enseñó y un cliente la vio y me dijo. La pantera rosa. Entonces, creo que sí se parece. Jijiji. Dice por aquí. Bendiciones. Muchas gracias. No hay dinámica. Son aulas en venta. Así es, chicas. Son aulas en venta. Pero hoy les prometí que si llegáramos a más de 400, les daba en esta semana una clase gratis. O sea, con moldes gratis. Del mismo Harry Potter, pero en vez de hacerlo de 30 centímetros, como va a quedar este, lo vamos a hacer de 20 para que tengan sus dos opciones para ofrecer a sus clientes, tanto en precio como en tamaño. ¿Ok? Ahí está, chicas. Y ahora vamos a poner por aquí desde el talón. El talón debe de ser la bolita más chica. Vamos a aplicar pegamento y vamos a poner esta tira que iremos pasando por alrededor del zapatito. ¿Sale? Para darle un mejor terminado. Miren, por aquí nos vamos hasta llegar de nuevo al mismo punto donde empezamos. Aquí cortamos. Y miren a lo que me refiero con el terminado. Este ya es un zapato terminadito. Y este pues le falta esa orillita que se vea como suela. ¿Ok? Bueno. ¿Qué pegamento es el de la brochita? Es cola loca. Esa pistola es muy buena. Yo la tengo. Así es, chicas. Yo tengo 526 visitas. Muchas gracias, chicas. Reina Isabel. Buenas noches. Saludos desde Nicaragua. Me gusta su clase. Bien explicada. Muchas gracias, reina. Bienvenida. Rosalba. Yo tengo 510. Alma Ruth. ¿Dónde compró su pistola de silicón? En Amazon, amiguita. Vete a la aplicación de Amazon. Y ahí la puedes encontrar con el buscador. Le puedes poner ahí. Pistola de silicón de punta fina. Marca Surebonder. Porque esa es la marca de la pistola, chicas. Es marca Surebonder, ¿sale? Hay una, incluso hay una Surebonder que es inalámbrica. Que se me hace genial. Pero pues sí es mucha la diferencia de precio. Pero pues esta que se conecta como tiene apagador, igual sale muy buena, ¿sale? No tienes que estar desconectando. Ahí están los zapatitos, chicas. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a vestir a nuestro Harry Potter. Y la mayoría le vamos, de lo que vamos a ponerle, se lo vamos a poner de color negro, amarillo y blanco, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por su pantalón, chicas. También lleva gris. El chaleco lleva gris porque le vamos a hacer el uniforme de la escuela, ¿ok? Bueno. Déjenme cortar para su pantalón. Porque acordemos que es un muñeco de 30 centímetros aproximadamente, chicas, ¿eh? Más o menos para su pantalón, ¿ok? Vamos a unir este pantalón. Es un rectángulo. Y lo vamos a unir de esta manera. Yo voy a poner aquí mi pegamento, una tira muy delgadita, misma que voy a extender con mi brochita, ¿ok? Y cierro. Cierro por aquí. De esta manera, ¿ok? Y ahora lo mismo vamos a hacer con esta otra. Cuando yo les digo que de 30 centímetros, chicas, puede variar un poco. Porque tampoco lo puedo hacer tan largote porque va a parecer, este, una jirafa, ¿verdad? Ahí está, chicas. Ya tengo mis dos partes así cerraditas. Y lo que voy a hacer para empezar es colocar estas uniones encontradas. Miren, esta sierra para acá y esta sierra para acá. Una vez, porque esto lo estoy explicando recién. Una vez que tengan sus uniones encontradas, vamos a hacer un corte en B. Más o menos de 4 centímetros de profundidad. De ahí se puede ver. En cada una, justo en cada una de las uniones es donde tienen que hacer estos cortes, ¿ok? Miren, ahí están. Ok, una vez que ya están así, chicas, bueno, pues vamos a unir estos dos cortes de adelante, miren, entre sí. Para formar su pantalón, vamos a poner un poco de pegamento instantáneo por aquí. Y pongan un corte sobre otro. De esta manera. Y así, chicas, mágicamente tendremos ya el pantalón. ¿Qué voy a hacer? Voy a traer mi cuerpo y lo voy a meter por aquí. Y lo primero que voy a hacer es fijarme que esté centrada la línea que esta es. La del, ¿cómo se llama esta parte del pantalón? La, el tiro, ¿no? El tiro del pantalón se llama. Ok, dice, ¿dónde compró su pistola? La, en Amazon, Juanita, gracias por ayudarme, Juanita. Maestra, desde Nueva York y feliz año nuevo. ¿Dónde se compró su pistola? Amazon, Angelita. Muchas gracias. Llega súper rápido. Así es. Llega súper rápido. Dos o tres días. Sonifer Valdés. Qué bonito trabajo. A mí me gustan mucho las manualidades. Y me gusta tu trabajo. Saludos desde Querétaro, México. Muchas gracias, Sonifer. Bienvenida. Ojalá nos regales un like a la página para que te integres a nuestro equipo. ¿Sale? Ángela Pérez. Ok, gracias. Luisa Sanli. Buenas noches. Recién la veo. Saludos desde Perú. Bienvenida, Luisa Sanli. Ojalá te guste nuestra página. Me gusta ver sus tutoriales, dice Claudia Lisset. Y para estas fechas me gustaría que enseñara a hacer dulceros con ositos. Rosas, cajitas, latas decoradas. Claro que vamos a hacer todo eso, chicas. Tenemos un mes para darnos vuelo para todo ese tipo de proyectos. Y nos vamos poco a poco. Es más, vámonos mañana a hacer un osito con chocolates. Mañana los compro. ¿Sale? Y vamos a hacer galleteros. Y vamos a hacer chocolateros. Y vamos a hacer latas también como tú lo pides. Miren. Vamos a centrar el tiro del pantalón. Que esté en medio del cuerpo, chicas. En medio. Miren. ¿Ok? Una vez que ya pegamos esta parte de adelante, bueno. Pues vámonos a pegar la parte de atrás, chicas. Pero fíjense que su cuerpecito esté bien alineado. ¿Ok? Que no esté para adelante ni para atrás. Así, alineadito. Y bueno, por acá ponemos también pegamento. Y también vamos a pegar un corte sobre otro. Así. Un corte sobre otro. ¿Ok? Bueno, ya tenemos hasta ahí esta parte del cuerpo. Vamos a checar que nuestras piernitas estén del mismo tamaño. Emparejamos. Y lo primero que vamos a hacer, chicas, es endurecer este pantalón. Yo, chicas, les voy a ser bien honesta. Yo no utilizo. Déjenme buscar aquí. Un color que le pueda yo meter. Y ahí les va. Yo no utilizo, chicas, este... Palitos para enderezar mis muñecos. ¿Por qué? Porque yo los meto en estuche, chicas. Pero, si ustedes no lo van a meter en un estuche, sin problema, métanle un palito a las piernas. Yo, chicas, traje este porque este es un color carne que a mí no me gusta. Miren, yo el color carne que utilizo es este. Un poquito más amarillo. A mí este no me gusta. Entonces, de todas maneras, yo lo conservo. Porque de aquí lo que hago es sacar para endurecer este pantalón. Miren, yo empiezo a enrollar. ¿Sale? Empiezo a enrollar. Hago esto, pero sin pegar, chicas. Sin pegar, lo meto aquí al pantaloncito. Y una vez que está dentro, lo suelto para que ahí se extienda. Y corto el exceso, chicas. Entonces, quiero que se den cuenta como esta piernita, pues, obviamente se dobla a la ligera. Y esta ya no, chicas. Miren, porque ya está dura. Miren, ya. Así yo la paso por aquí, miren, y no se dobla. En cambio, si yo paso esta, miren. ¿Sale? Entonces, esta piernita ya quedó bien firme. Y eso gracias al foamy que le metimos. Y dejamos que se extienda dentro del pantalón. ¿Sale? Entonces, vamos lo mismo. Lo meto. Y corto el exceso. Ahí está, miren. Ya me quedó un pantalón duro. ¿Ok? Y esto va a ir quedando, miren, perfecto para formar nuestro jade. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a traer las piernitas, chicas. Y lo que yo voy a hacer en este caso, si ustedes le van a meter palito, es más, le vamos a meter palito para todas aquellas que lo hacen. Tengo palitos de banderilla. Y lo que yo voy a hacer, chicas, es hacer un hoyito con la punta de mi pistola. Y a cada piernita le voy a dejar caer un poquito de silicón dentro del orificio que hice. ¿Sale? Para que tengan una clase completa y no las deje yo a medias. Y vamos a meter, chicas, el palito. Uno aquí. Otro acá. Aún así no dejen de hacerlo del foamy. Esto. ¿Ok? Y los ponemos derechitos, chicas. Derechitos los palitos. Y una vez que ya están así, chicas, vamos a recortar. De esta manera. Ahí está. Calculando. Que entren aquí, miren, chicas, sin problema. Y lo que vamos a hacer antes de meterlos es vamos a pegar un poquito. Vamos a poner un poquito de pegamento instantáneo aquí. Y cuando yo meta su pie, pues que ahí quede pegado. Pónganlo derecho hacia ustedes. Que se vea derechito. Y fijen ahí su pantalón, miren. Ya vieron, miren, así les va a quedar. Y obviamente, pues vamos a hacer lo mismo con estas, con esta otra piernita. ¿Ok? Dice Carisit, buenas noches. Dice Elvia Gómezola. ¿Qué marca de tijeras recomienda? Yo siempre recomiendo a estas chicas que son de marca Trooper, miren. Estas tienen muchas, muchas, este, mucho tipo. Por ejemplo, hay unas largas. Hay otras cortitas que también son de punta, pero son gorditas. Hay otras que tienen punta redonda. Yo siempre utilizo estas. Estas las compré en la tlapalería y me costaron 100 pesos, chicas. Pero incluso tiene, aquí no se ve. Pero tiene como dientado muy finito, como dientitos muy, muy finitos. Y cortan muy bien. Cuando dejan de cortar, Don Pedro, lo que hace es que, bueno. Yo lo que hago siempre es para quitarle los excesos de pegamento, le paso el cutter. Que también es marca Trooper. Pero después le limpian con un poquito de, ay, ¿cómo se llama este? Tíner. Con tíner y un algodoncito, un trapito. Para quitarle todos los excesos y cortan muy bien, ¿sale? Entonces, yo les recomiendo esa porque, obviamente, es la que yo utilizo. Y también les recomiendo estas tijeras, chicas. Miren. Estas tijeras de, de punta, este, de punta finita marca Barrilito. Estas. Estas son chiquitas, son de costura. Y también sirven para todos esos cortes finitos, chicas. Y tengo estas que me mandó también mi amiga María Andrade que no las he abierto porque tengo unas abiertas. Entonces, pues, bueno. Vamos a poner por acá. Otra vez pegamento. Y vamos a poner la otra pierna. Vamos a recargarnos ahí hasta que pegue muy bien. Y ya nos quedó de esta manera nuestro Harry. Si ustedes lo ven del lado, está completamente derechito. ¿Sale? Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es empezar a uniformar a Harry, ¿ok? Juanita, son Trooper. Gracias, Olivia. Corazón pequeño. More Mendoza. Saludos desde Nicaragua. Acá activas en sus clases. Gracias, chiquitas. Mari Muñoz. Aurora Sandoval. Beatriz Rodríguez. Gracias por lo bien que explica las clases y felicidades por lo bonito que les quedan. Gracias, chica. Alma Ruth. Muchas gracias. Carol Vázquez Bus. Mis, yo pedí una y me mandaron una. Yo pedí una y me mandaron una grande. Es que tienes que ver las especificaciones. Que sea para silicón, este, para silicón delgado, amiga. Olivia Coy. Gracias. Cari C. Dice, buenas noches. ¿Qué marca de tijeras? Gracias. Eugenia Jiménez desde Argentina. Gracias. Ana Ruiz. Aurora Sandoval. Cárdenas Yuli. Isa. Isa Ayala. Mi Cinti. Hermoso trabajo. Tiene manos mágicas. Gracias. Mari Muñoz. Gracias. Corazón pequeño. Francis Islas. Imelda Briones. Hoy me la voy a comprar. Así es, Imelda. A darle. Seré de su equipo. Claro que sí. Bienvenida. Gracias. Gloria Arenas. Hola, la vi por primera vez. Me encantan. Quiero aprender a hacer. Puede los moldes. Hacer. Puede los moldes. Y qué precio. Muchos saludos. Tenemos todos los moldes en 4%. Amiguita. Si tú gustas, mándame un inbox o un WhatsApp. Te los mando. Todas las fotos que tengo. Y tú los escoges. Sin compromiso te los mando. No es necesario que me compres en este momento. Ni mucho menos. Pero puedes ir escogiendo. Suri Gómez. Sí. Qué bueno para el 14 de febrero. Perfecto. Mari Dolores. Buenos días desde España. Un saludo. Hola. Natalia Juárez. Yo tengo muchas latas de leche. Perfecto. Genial, profe. Va a ser Snoopy para el 14 de febrero. Sí, aunque sea en una pluma. Pero sí lo vamos a hacer. Buenas noches. ¿Qué pegamento de brocha utiliza? Cola loca, chiquita. ¿Qué es? Cianocrilato es la fórmula. Juanita, ya lo hizo en Corona de Navidad. Sí, pero para un proyecto de 14 de febrero lo podemos repetir en que sea en una plumita sencilla. Vamos a hacer un trío de, ahora sí que un trío de tres plumas sencillas, pero bastante vendibles para el 14 de febrero. Castillo Tinder. Así es. Susana Quesada. Primera vez que la veo. Bienvenida desde El Salvador. Carmen Díaz. Buenas noches. Aurora Sandoval. Gracias. Alma Delia. Miss. Sus tijeras anaranjadas son trooper. Así es, chiquita. Azucena de la Rosa. Saludos desde García Nuevo León. Gracias. Dice por aquí. Gracias. Se está quedando súper. Desde Pachuca nos saluda Sara Palafox. Jaqueline. Jaqueline Villar. Buenas noches. Ángelica Espinosa. Llegando tarde, pero contenta de estar en su clase. Gracias, chiquitas. Miss. ¿Cómo podría ser un topo yillo? Nunca lo he hecho, chicas. Nunca lo he hecho y sería mentirte y dirigirte mal. Leslie Karen. Miss. Aquí donde vivo traté de buscar la quesadillera y no la encontré. ¿Qué puedo usar? Puedes usar una plancha normal de ropa. Nada más la tendrías que colocar al revés. También puedes utilizar una plancha laseadora. Pero te recomiendo que la busques en Mercado Libre. Sí te va a salir más cara, pero la vas a tener. Ana Lilia. Saludos desde Ciudad de México. Dice Jaqueline. María Luisa Mendoza. Carmela Rojas. Desde Perú. Muy bien, Eugenia. ¿A qué número le mando inbox? Mira, el inbox es por Facebook. Pero mi número es 2226-6349-64. En dos minutos les vuelvo a repetir mientras acérquense el lápiz y papel. De todas maneras voy a tratar de ponerlo junto a mi letrero. Voy a poner aquí arriba a partir de mañana mi número de teléfono para que tengan todas mis whats a la mano. Mi historia se le puede enviar por Parpa. Sí, Norma. Claro que sí. Carmen Rojas. María Luisa. Feliz inicio. Gracias. Una plancha convencional. Dice hola. Feliz año nuevo. Gracias. Saludos. Buenas noches, chicas. Ya no puedo seguir leyendo mucho. Pero bienvenidas a todas. Bueno. Vamos a continuar, chicas. Con el uniforme para Harry. Porque ya llevamos una hora y media. Y estamos tardando bastante. ¿Ok? Pero ya mero, ya mero. Ya estamos en lo último. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es hacerle su camisa. Y a su camisa vamos a ponerle foamy color blanco. ¿Ok? Miren. Él lleva una camisa blanca y una corbatita amarilla con rojo. En eso nos vamos a enfocar justo ahora. ¿Ok? Miren. Vamos a hacer este corte. Esto quiero que sepan que lo vamos a hacer solo por encima. Para no engordar tanto a nuestro muñeco. Porque te van a decir. Ahora eso parece una ombliguera. Y sí. Vean. Es un corte pequeño. Y vamos a colocar pegamento aquí enfrente. Y vamos a poner esta camisita. Que sí le queda como una ombliguera. Pero es algo que no se va a notar, chicas. ¿Sale? Entonces, acuérdense que él todavía va a llevar un chaleco y una gabardina. Entonces, ustedes bien tranquilas. De esta manera. Ahora también les voy a dejar el corte para lo que va a ser el cuello, chicas. Y es un corte así de pequeñito. Es un cuellito que va a llevar en la parte de enfrente. Justo junto al cuello. Y es este cuellito. De esta manera. ¿Ok? Ahí está. Una vez que lo tengamos, chicas. Vamos a traer foamy en color amarillo. Vámonos por acá. Foamy en color amarillo. De este tono. Es un amarillo como huevo. Y vamos a cortar una corbatita bebé. O sea, chiquita. De esta manera, chicas. Miren. Así. Se las voy a dejar marcadita. Pero vamos a traer un plumoncito en color rojo. Para. ¿Dónde está? Acá está. Para hacerle unas rayitas, chicas. Unas rayitas de esta manera. Fíjense bien. Vamos a hacer dos rayitas. En la parte de arriba de la corbata. Y en la parte de abajo. Vamos a hacer otras rayitas similares. Pero. Del lado contrario. Así. ¿Ok? Llegué hasta ahí, chicas. Porque la otra parte no se va a ver. Entonces. Bueno. Vamos a colocar un poquito de silicón. Y vamos a colocar justo ahí. Esta. Corbata. De esta manera. ¿Ok? Ahora, chicas. Vamos a tomar. Foamy en color gris. Para hacerle un chaleco. Ok. Bueno. Este chaleco deberá tomar. También más o menos. El mismo molde del cuerpo. Chicas. Miren. Algo así. Y lo que vamos a hacer. Está perfecto. Y lo que vamos a hacer. Es cortarlo. Vamos a doblar a la mitad. El molde que yo les dejé. Y vamos a hacer el corte aquí. De un triángulo. ¿Para qué? Para que a la hora de que se lo coloquemos. Se alcance a ver la corbata. ¿Ok? De hecho, lo voy a hacer un poquitito más profundo. Para que se vea parte de la corbata de arriba. Y de abajo. De esta manera. ¿Ok? Antes de colocarlo, chicas. A ver. Vamos a pegarle. Silicón aquí en la B. Y en estas partes. Así. Y lo vamos a llevar. A nuestro Harry. Lo vamos a girar. Bueno, lo vamos a envolver. Y vamos a cerrar por aquí atrás. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar. Poniendo silicón en ambas pestañas. O pegamento instantáneo. Lo que ustedes quieran y tengan. Así, chicas. Vamos a esperar a que pegue por acá. Ok. Miren. Así. Y ahora, vámonos otra vez con el color amarillo. Y lo que voy a hacer, chicas. Es tomar mi plumón. Y voy a hacer una raya. Que tenga una línea en medio. Miren. Primero marqué la raya. Después muevo mi regla. Y hago mi corte. ¿Para qué? Para que me quede una raya así. Con una línea roja en medio. Esta raya, chicas. La vamos a colocar justo aquí. En la parte de abajo del chaleco. Miren. Así, chicas. ¿Ok? Vamos a rodearla hasta atrás. Y ahí vamos a cortar el exceso. ¿Ok? Vamos a hacer otra raya igual. Pero para ponerle aquí al cuello. Nada más que vamos a procurar hacerla un poquito. Un poquito más finita, chicas. Me refiero a la línea más ligerita. Para que no se vea tosca. Pero vamos a hacer lo mismo. Ya que tenemos dibujada la raya. Pues hacemos el corte. Y miren como nos queda una línea más delgadita. Ahora. Voy a doblar a la mitad, chicas. Y voy a hacer un corte sesgado aquí. Así. 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 Estoy cortando al mismo tiempo las dos. ¿Para qué? Para que estas líneas se vayan hacia aquí. Hacia esta parte del fleco. Del cuello, chicas. Y la vamos a colocar de esta manera. Miren. Y ahora la otra. Como le hicimos ese corte sesgado. Va a coincidir con este corte que tenemos acá. Miren. ¿Ya vieron? Entonces. Hasta aquí vamos a llegar, chicas. Vamos a colocar aquí más pegamento. Para darle continuidad a esta línea. Y a esta otra. ¿Ok? Llegamos alrededor. Y cortamos su exceso, chicas. Y así es como nos ha quedado hasta este momento. Miren. Ahí va. ¿Sale? Y ahora, chicas. Pues nos vamos a ir con la gabardina. Mis. Llegando tarde. Pero también llegando aquí a la casa de ustedes. Bienvenido, José Delgado. Qué bueno que ya estás en tu hogar. Ok, chicas. ¿Vamos bien? Wow. Hermoso. Ok. Ahora vamos a volver a tomar el foamy negro. Y vamos a cortar un molde más grande. Para la gabardina. Ok. Miren. Esto es casi, casi como cuando hacemos la bata de un doctor. ¿Vale? Miren. Vamos a ver qué le sobra. Y creo que nada. Miren. ¿Ya vieron? Entonces. Yo les voy a dejar el molde correcto. No lo duden. Ahí está. Miren, chicas. Solo que quiero que me permitan marcarlo para dejarles precisamente el molde correcto. ¿Sale? Bueno. Yo lo voy a reservar por aquí. Y este pues es nuestro molde para la gabardina. Misma que vamos a colocar justo aquí en medio, chicas. Pongan su cuerpo de jarre aquí en medio. De esta manera. Pero antes vamos a colocar un poquito de silicón. De esta manera. Para que ya no se nos mueva. Y calculemos que quedó justo en medio. ¿Sale? Una vez que ya lo tenemos así, chicas. ¿Sale? Vamos a tomar el pegamento instantáneo. Y vamos a poner en esta parte. Para que esta se adhiera al perfil. Ahí está. Miren. Y ahora de esta manera. También para que se adhiera a este otro perfil. Ya de ahí. Ya quedó pegadita. Miren. Pero antes de continuar. Le voy a dar calor a las puntas. Para hacerlas como voladitas. Miren. Vamos a poner en la pura puntita de la gabardina el calor. Y una vez que ya tiene calor. La voy a estirar hacia afuera. Así. Para que me quede así. Como voladita de un lado. Y pues de este lado también haré lo mismo. ¿Ok? Ya le di calor. Y nada más jalo la puntita. Muy leve. Para que no se me vaya a romper. Y me quede así. Y ahora lo que voy a hacer, chicas. Fíjense bien. Voy a poner pegamento aquí en esta punta de arriba. Y la voy a bajar. Para que sea como la solapa de su gabardina. Y lo mismo haré de este lado. Un toquecito de pegamento. Y bajamos. ¿Ok? Bueno. Hasta este momento, chicas. Nuestra gabardina se ve así. Como volada. ¿Sale? Nada más peguen donde quieran pegar. Para que no nos quede tan abierta. Ahí está. Miren. Así se ve hasta ahorita. Ahora vamos a hacerle las mangas, chicas. Pero no vamos a hacer las mangas habituales. Vamos a hacer unas mangas como las de los graduados. Voladitas. Voladitas. Así. Este va a ser el corte para mis mangas. ¿Sale? Muy bien. Muy bien. Dice. Buenas noches desde Bolivia. ¿Cuál es el costo? Mira, Mul. El costo para este molde va a ser de 50 pesos. Pero puedes aprovechar nuestro 4%. Puedes escoger cuatro moldes de los que tú quieras para hacer este cuarteto. ¿Ok? Ya tenemos por aquí, chicas. Ya tenemos por aquí, chicas. Y ahora vamos a traer foamy blanco. Porque con ese foamy blanco vamos a hacer dos brazos. ¿Por qué blancos? Porque vamos a simular que tenemos una camisa por dentro de la manga. Miren. Ahí está dos rectángulos. Y yo los voy a envolver de esta manera. Y los voy a cerrar al final. Ok. Me espera ahí unos segundos. Qué bueno, mis. Se está haciendo a Harry porque apenas le iba a preguntar si tenía ese molde. Perfecto, Gloria González. Qué bonito está quedando. Muchas gracias. 30 centímetros de alto aproximadamente. Ahorita al final lo medimos. ¿Sale? Ahí está, chicas. Estamos haciendo el otro bracito. Y una vez que estén pegados vamos a hacer un corte diagonal en cada una de las uniones de este brazo. ¿Para qué? Para que ahorita que hagamos esto lo vamos a cerrar de esta manera. Miren. Lo vamos a cerrar de esta manera y lo vamos a unir por acá. Y ahí es donde vamos a meter esos bracitos. ¿Ok? Miren. Así es como nos queda de adelante y así es como nos queda de atrás. Y ahora pues haremos lo mismo con este otro. Con esta otra manga del saco. O de la gabardina, ¿verdad? Ahí está. Y lo que vamos a hacer, chicas, es meter precisamente el molde con la unión esta. Bueno, que coincidan las uniones. Y lo vamos a meter por aquí. Pero antes le vamos a poner un poquito de silicón. Para que se pegue a la manga. ¿Sale? Y entonces ya nada más por aquí salga lo que vendría siendo como parte de la camisa. Vamos a cortarle para que solamente se asome un pedacitito. ¿Ok? Y bueno, pues lo mismo vamos a hacer con este otro brazo. Ponemos silicón. Metemos a la manga sin que salga por el otro lado. Así. Y cortamos para que solamente se asome un pedacito. Bueno, ahora ya que están así, chicas, vamos a hacer también un corte en diagonal aquí. Y miren cómo se ve de adentro. Y también aquí. Ahí está. Y bueno, pues vamos a colocar pegamento para llevarlo hacia el cuerpo. ¿Ok? Uno por aquí. De hecho, este, chicas, va a ir así. Va a ir así derechito porque aquí va a llevar su búho. ¿Ok? Y el otro, pues sí lo vamos a poner no tan abajo porque del otro lado va a llevar su varita. Pero sí así como hacia enfrente, como tirado hacia enfrente. ¿Sale? Entonces, este momento es en el que vamos a pegar su cabeza para hacerle su bufanda. Vamos a poner pegamento y vamos a verificar que nuestra cabeza quede bien centradita. Y cómo lo vamos a saber que la nariz quede alineada con el cuello. Miren. ¿Sale? Ahí vamos, chicas. Y vamos muy bien. Bueno, vamos a traer un poquito de color carne y nuestra perforadora de manita de 2.5. Bueno, 2.6. Esta perforadora corta manitas de 2.6. De todas maneras, yo les dejo esta manita por si no tienen la perforadora. Puedan cortarla con calma. Vamos a poner un poquito de pegamento. Y no olviden que estas manitas deberán de ir siempre con los pulgares hacia arriba de esta manera. ¿Ok? Así como nuestras manos. Pulgares hacia arriba, chicas. Miren. Ahí vamos, chicas. Ahí vamos. ¿Qué les parece? Yo lo saqué 13 centímetros. ¿Ok? Maricarmen. Muy bien. Muy chiquito, muy curioso, ¿no? Trengas en 13 centímetros. Bueno, voy a traer entonces amarillo, pero una hoja completa, para hacerle su bufanda. Miren. Yo voy a hacer esta bufanda, chicas, pero antes, antes de realizarla, chicas, voy a tomar mi plumón rojo. Y voy a empezar a dibujar rayitas de esta manera, miren. Que me da lo ancho de mi plumón. Si ustedes se fijan, estoy poniendo mi plumón acostado. Y estoy tratando de que entre raya y raya haya la misma distancia aproximadamente. ¿Sale? Esto tiene un poquito de más trabajo y ahorita van a ver por qué. ¿Ok? Ya que terminamos de rayar esta parte de la hoja, de esta manera, voy a tomar mi pluma negra y voy a empezar a dibujar raya, raya negra, al lado de esta raya roja. Miren. Ahí se ve. ¿Ok? Esto es para darle otro terminado. Ya, ya dejó de pintar. Vamos a traer otra, o un plumón. Un plumón para que se vea más oscura. Sí, un plumón, chicas. Efectivamente. Miren, para que se vea así. Sale que cada raya roja tenga su detalle negro. Ahí está, chicas. Esto lo pueden hacer con su regla o a pulso. Según ahora sí que, como ustedes conozcan su pulso. ¿Sale? Ya vamos terminando. Y ahora vamos a hacer un corte más o menos de unos 2 centímetros para esta bufanda. ¿Ok? Miren. Esto ya no se va a ver chueco. ¿Por qué? Porque al pasar por aquí, miren, nuestro cúter, vamos a tener una bufanda casi perfecta. ¿Ok? Bueno. Lo que yo voy a hacer es, antes de colocarla, la voy a medir. Porque, pues miren, creo que le queda perfecta. Entonces, lo que yo voy a hacer, chicas, es hacer barbitas en los dos lados de la bufanda. Barbitas de este lado y barbitas de este lado. ¿Ok? Bueno. Voy a ver cuál es su mitad. Porque esta mitad deberá quedar por atrás, aquí en el cuello. Entonces, voy a empezar por colocar justo ahí pegamento. Y ahí voy a poner exactamente la mitad de mi bufanda. Así. ¿Ok? Y bueno, voy a dirigir las dos partes para aquí adelante. Pero para que se vea con movimiento, chicas, fíjense bien, ¿eh? Pongan un toquecito aquí en esta parte de la bufanda y péguenla. Más o menos a la altura del hombro. ¿Ok? Y después, a medio, en la mitad de lo que queda, ponen más pegamento y hacen un pequeño, un pequeño doblecito así, miren. Bueno, no doblecito. Así como un puentecito. Para que se vea como que tiene movimiento, miren. No quiere pegar muy bien. Pero ahorita lo resolvemos. Nos esperamos otros segunditos por ahí. Y bueno, lo mismo con ella, miren. Pongan un toquecito aquí en el cuello y bajen su bufanda. Ya que la bajaron, chicas, pongan otro toquecito más adelante de pegamento. Levanten un poquito su bufandita y peguen. Nada más para que quede así con ese pequeño movimiento. Miren. De esta manera. ¿Ok? Vamos a enderezar bien la cabeza de Harry, aprovechando que ya le pusimos bufanda. Porque está tirada para adelante. Y vamos, miren. Para que del lado se vea derechita. Ya nos quedó nuestro Harry hasta este momento. ¿Qué les parece? Hermoso. Soy fan de Harry Potter. Muchas gracias, chicas. Bueno. Ahora, así de sencillo y fácil, chicas. Vamos a traer un palito de estos de... De este... De bambú. Y vamos a hacer un corte que sea más o menos el tamaño que queremos para su varita. ¿Ok? Vamos a tomar nuestra pinturita negra. ¿Dónde está? Nuestra pinturita negra. Un pincel. Y vamos a pintar este palito de color negro. Yo ignoro muy bien como sea su varita, pero bueno, se la voy a hacer como la de un mago clásico. Vamos a forrarla. Bueno, a pintarla de negrito. Y ahorita que se seque, ponemos la parte de arriba blanca. ¿Ok? Ahí está. Listo, chiquillas. ¡Ay, Dios! Vamos a dejarla secar. Y la vamos a dejar secar por aquí. Listo. Ahora, vamos a hacer su búho. Y para el búho, chicas, vamos a traer foamy blanco. Pero permítanme. Foamy blanco. Porque este búho va a ir en plano, chicas. ¿Sale? No les prometo otra cosa. Hola, Liliana. Bienvenida. Vámonos por aquí. Déjenme ver la imagen. Déjenme mirar. Ok. Va a ser un búho, según yo y mis dibujos. La que lo sepa hacer mejor. Compártanme la idea. Porque yo no soy una buena dibujante. ¿Ok? Bueno. Bueno. Según yo, chicas. Para mí. Este será mi búho. Miren. Para mí este va a ser el cuerpo de mi búho. Y lo que voy a hacer es hacerle un antifacito pequeño. Para que vaya pareciendo más búho. A ver. Un antifaz pequeñito. Vamos a calcular. Todo esto se los voy a dejar marcadito, chicas. Ok. Miren. Un antifaz así chiquito. O sea, esto es para que remarque sus ojos. Mismo que vamos a pegar aquí. ¿Vale? Después vamos a cortar con un pedacito de negro. Un piquito para mi búho. De ver el plano de la parte de arriba. Y picudo de la parte de abajo. ¿Ok? De esta manera. Así, chicas. Y este piquito va a ir colocado justo en medio y abajito de su antifaz que le acabamos de hacer. Así. Hasta ahí así vamos. Ahora, chiquillas. Vamos a cortar una aleta para nuestro búho. Una aleta de esta manera. Mira. Así. Y se la vamos a colocar justo abajo de su pico. Miren. Así. ¿Ok? Una vez que la peguemos le vamos a marcar sus plumitas. Miren. Silicón. Y. Ahí va. Vean nada más. Como va a estar ahí nuestro búho. ¿Ok? Y bueno. Vamos a tomar nuestro pincel de punto fino. Plumón. Perdón. Yo siempre le llamo pincel. Y vamos a dibujar unas onditas aquí. Tomen su plumón de punto fino, chicas. Porque como tal. Pues dibuja unas líneas finas. Así. Vamos a regresar. Tileo. Llegando tarde. Bienvenida. Ok. Y ahora vamos a tomar pinturita negra. Y nuestro acocador o la colita de un pincel. Pérenme porque ya lo perdí. Como todo lo que pierdo. Aquí está. Y vamos a tomar pinturita negra. Y vamos a dibujar adentro de su antifaz. Sus dos ojos. Miren. Así nos va quedando. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sin tanto rollo. Y bueno. Para sus patitas, chicas. Vamos a colocar dos triangulitos. Así de sencillo y de fácil. En color negro. Y esas van a fungir como sus patitas. Ahí está. Y vamos a poner pegamento. Yo creo que en silicón. Por aquí. Para colocar sus dos patitas. Ya la perdí. La otra acá está. Hasta ahí, chicas. Ahorita le ponemos la luz de sus ojitos. Pero hasta ahí tenemos, según yo. Búho, lechuza. O como se llame. Sale. Parece que no quedó tan mal. Y creo que me falta hacerle un pechito. Un pechito. Y va de esta manera. Miren. Uno. Dos. Y tres. De esta manera. Un pechito. Aquí. Abajito. De su pico. Ahí está. Y ya nada más le hacemos también tres rayitas. Pero nada más así. A ver, chiquillas. A ver. ¿Qué les va pareciendo? Ahorita le hacemos sus ojos bien, eh. Vamos a traer a nuestro Harry. Y vamos a colocar por aquí. Un poquito de pegamento en su brazo. Porque justo ahí es donde vamos a colocar. Su lechuza. De esta manera. Yo no sé si para algunas parezca una lechuza. O para otras no. Pero. Yo le veo cara de fantasma. Le veo cara de lechuza. Le veo cara rara. Pero bueno. Eso es lo que tenemos, chicas. ¿Sale? Y bueno. Vamos a ver cómo va la varita. Ya casi se está secando. Y en lo que se termina de secar. Voy a cortar con esto. Una línea blanca. De esta manera. Y se la voy a colocar a esta parte de la varita. Miren. Ahorita cortamos este exceso. ¿Sale? Vamos a tomar. Un poquito de silicón. Para. Envolver. Esta parte. Y miren. De aquí para acá. Ya nos parece una varita. ¿Qué les parece? Bello. Se tatuó la bufanda. En su brazo. Efectivamente. Sí es cierto. De tanto plumón, chicas. Bueno. Vamos a cortar este exceso. Y ya tenemos por aquí. Una varita. Mágica. Según. Yo. ¿Ok? Misma que le vamos a colocar. En este brazo. Ok. Miren. Ahí está. Vamos a esperar a que se sequen bien los ojos de la lechuza. Para hacerles. Lo de en medio. ¿Ok? Y mientras chicas. Pues vamos a traer. Un circulito de unicel. Este círculo. Yo lo compré en Parisina. Y tiene. Un diámetro de 13 centímetros. ¿Ok? 13 centímetros. Y lo vamos a forrar. Pues yo creo que de color. Dorado. Déjenme. Traer mi color. Dorado. Que yo vi por aquí. ¿Dónde lo vi? Color dorado. ¿Dónde estás? Aquí está. Yo sabía que lo había visto, chicas. Miren. Como les dije hace un rato. Este proyecto les sirve tanto para 14 de febrero. Porque hay mucha chica fanática de Harry Potter. Yo les invito a que lo realicen. Y que lo suban a su perfil, chicas. A su estado. A su perfil. Para que los mismos clientes vayan viendo. Que ustedes lo tienen. No sé si han visto después. Bueno, algunas veces en su Facebook. En las publicaciones. Alguien que tenga artículos de Harry Potter. O de algún personaje en especial. Que les guste. Ahí está. Listo, chicas. Ya está forrado. Y yo creo que se va a ver. Bastante bien ahí. Miren. Y bueno. Para continuar con los colores de Harry. Vamos a forrar esta parte. En color rojo. ¿Ok? Voy a traerme una hoja completa roja. Y vamos a cortar dos tiras de dos centímetros. Porque con una no nos va a alcanzar. Dos tiras. Para alrededor de este círculo. ¿Ok? Esto lo pueden hacer en un círculo así. O en un círculo de madera. O en un círculo de vidrio. No, Fabiola. Aquí se venden los moldes de manera muy económica, chiquita. En este caso está el molde de Harry Potter en cincuenta o cuatro proyectos por cien. O sea, cuatro moldes de otras figuras que hayamos hecho en nuestra clase. ¿Sale? Miren. Hasta ahí va así. ¿Ok? Vamos a continuar con esta línea para completar este forrado. ¿Ok? Vámonos por aquí. Lo importante es tu creatividad. Gracias, chiquita. Qué lindo le está quedando. Muy amable, chicas. Ahí está. Miren. Ahí lo vamos a poner. Y como nos queda muy poco espacio, chicas. ¿Qué les parece si le ponemos una pluma? Simple y sencillamente una pluma para que la puedan ofrecer. Y le podemos colocar un corazoncito en la parte de adelante. ¿Les parece bien? A ver. Vamos a poner. Lo vamos a pegar con silicón, chicas. Ya que esta base está forrada con metálico. Si le ponemos pega fuerte o este pegamento instantáneo. No nos va a quedar, chicas. Entonces, miren. Ahí vamos a colocar a nuestro Harry. Si es una base más grande, pueden poner una cajita. Si no lo es o quieren que le pongamos un botecito, traigo corrugado. A ver. Díganme ustedes. ¿Le ponemos un botecito aquí, larguito? ¿O le ponemos una pluma? ¿Qué precios son los moldes? ¿50 pesos o 4 por 100, chiquita, de los otros que hemos hecho? Lo puedes incluir, miren. A ver. Díganme ustedes. ¿Pluma o un botecito? Bueno, un lapicerito. Le quedó muy bonito y original. La pluma. A ver. Aquí dice una pluma. Las primeras tres. Sin duda, con esas me voy. ¿Sale? Ya llegué. Se me fue la luz. Me quedé sin datos. ¡Wow! Un botecito va uno a uno. Uno a uno. Dice por aquí. Hola. Hola, Rosa Cruz. Es una pluma. Van dos plumas a un botecito. Quedó muy padre. Muchas gracias, chicas. A ver. Pluma. Ok, chicas. Nos quedamos con la pluma. ¿Sale? Dice por aquí. Las orejas de la lechuza. Lleva orejas. No lo sabía, chicas. Pero bueno. Ahorita terminamos la lechuza. Y vámonos a ponerle una plumita bien bonita. Bueno, bien bonita porque le vamos a poner un corazón hasta arriba. Así de sencillo y de fácil para que pase a ser un proyecto de San Valentín. ¿Ok? A ver. Vamos a traer una esferita a la mitad. ¿Se acuerdan que nos quedó la mitad del cuerpo? ¿Qué fue esta esferita del 2? Bueno. Pues esta esferita la vamos a forrar también con dorado para que sea parte de la base. ¿Ok? Y listo, chicas. Vamos a llevarle al calor. Y en lo que esto se calienta, vamos a traer nuestra esferita con pegamento. Voy a cerrarle unos segunditos. A ver. Rápido, rápido para que no se me queme mi dorado. Ahí está. Lo traigo, lo estiro y forro, chicas. Y sí, miren. Cuando le da uno calor al dorado, sí pierde su brillo. Pero bueno. Ya la tenemos por aquí. Y ahora vamos a cortar este exceso. Ahí está, chicas. Vamos a pegarlo con silicón hacia esa base. Pero lo vamos a poner más adelantito para que no estorbe la pluma aquí al brazo. ¿Ok? Ahí está. ¿Listo? Ahora vamos a traer una pluma X cualquiera. Que en este caso les dije que yo tengo plumas negras. Y lo que vamos a hacer es que yo no uso el tapón, chicas. Yo una vez que voy a hacer la pluma con esta pistola voy a hacer un orificio justo en medio sin dejar caer silicón, chicas. Solamente por hacer el hueco. Voy a esperar a que se seque porque ya se derritió de adentro. Y mientras vamos a hacer un corazón. Aquí tengo metálico. Si no tienen metálico pueden usar el rojo normal. Y vamos a sacar de aquí un corazón. Anoche hicimos uno para la pantera rosa. Y hoy, que por cierto el corazón que hicimos, chicas, se lo terminé pegando aquí. ¿Sale? Bueno, pues un corazón muy parecido a ese. Es el que vamos a hacer ahorita para nuestro Harry. Y lo que hicimos fue esto. Cortamos el corazón. Que yo les voy a dejar marcado en los moldes. Tomamos una toallita húmeda. Aquí está. Ok. Me la enrollé en mi dedo. Y tomo un poquito de pintura negra, chicas. Miren, con los restos que tenemos en la tapita es suficiente. Descargamos por aquí, por el vidrio. Y vamos pasando nuestro dedo muy ligeramente por el rededor de este corazón. Ok. Miren. Para que nos quede un delineado así. Alrededor. Es como una sombrita nada más, chicas. No es necesario que apliquen tanta pintura. Pero sí que se vea parejito. Miren, ahí está. Ok. Ya lo hice así. Y ahora vamos a pegarlo sobre blanco. Ok. Y vamos a ver si este es pedazo suficiente. Si lo es. Ustedes esperen a que se seque bien, chicas. Yo lo estoy haciendo así rápido. Por el tiempo que estamos utilizando. Ok. Y vamos a cortar por alrededor. De esta manera. Dejando un pequeño filito. Por alrededor en color blanco. Así. De este modo, chicas. Ahora vamos a traer nuestra pluma. Y vamos a poner silicón aquí. Y justo ahí vamos a pegar este corazón. Y bueno, para asegurarlo por acá atrás, chicas. Vamos a cortar una tirita de este mismo blanco. Que es el que quedó en la parte de atrás. Una tirita así. Y la vamos a llevar a este lado de la pluma. Miren, puse dos toques de silicón. Y pongo aquí un pedacito. Rodeo mi pluma. Pongo el otro pedacito para formar como una abrazadera. Que me quede de este modo. Ok. Así. Para que aseguremos nuestra plumita. Y esta plumita, pues la vamos a poner aquí. Y queda perfecta, miren. Justo abajito de su varita. Pero antes, para terminar, vamos a tomar pinturita blanca. Vamos a tomar nuestro pincel liner. Vamos a poner un toquecito de pintura por aquí. De este modo. Y vamos a poner un puntito por arriba. Así. Con esto, chicas. Estamos completando el detallito. El único detallito. Que lleva este Harry Potter. Para que parezca como de San Valentín. Y miren, aquí ya secó. Y la pluma entra y sale. Sin problema alguno. ¿Por qué? Porque a la hora de meter esta punta. Lo que hizo fue hacer el hoyo. Pero también cauterizar el rededor. Entonces, ya no va a haber problema. De que se esté deshaciendo. Su bolita por adentro. Cada que meten y sacan. Y chicas. Este es nuestro proyecto terminado. De nuestro Harry Potter. Nos faltan los ojos de la lechuza. Vamos a tomar pinturita blanca. Y vamos a ponerle simplemente. Dos puntitos, chicas. ¿Sale? Miren. Así. Ahí está, chicas. Yo no sé. Alguien me dijo por ahí. Que llevan orejas las lechuzas. Pero déjenme ver. Porque no, no sé. Lechuza. Vamos a poner por aquí en Google. Lechuza. A ver. Pues es que no lo parece, chicas. No parece que lleven orejas. Entonces. Yo la voy a dejar así. Creo que tienen como dos piquitos aquí arriba, ¿no? Que supongo que es a lo que se refieren. Vamos a ver. Porque si es eso, pues los podemos hacer sin problema. Pero para mi gusto va a parecer gato, ¿verdad? Pero bueno. Lo acabo de ver en el google. Vamos a ver. Se las vamos a poner. Y ya es cuestión. Miren. Es un. Un este cortecito así. Y ya ustedes deciden. Sí. No. Y yo creo que sí. Miren. Ahí está. Parece que sí nos quedó mejor, ¿verdad? A ver. ¿Qué opinan? Ahora sí. Empiezo a leer sus comentarios sobre este proyecto. Pero son los búhos los que llevan como orejitas. Bueno, chicas. Ahí está. Ya es cuestión, como les dije, dependiendo de cada quien. Pero este es mi resultado de mi Harry Potter. Yo espero que les haya gustado. Y pues al final, chicas, tiene una medida de 29. No, pues de 30 centímetros, chicas. Pero con los 2 centímetros de la base, entonces nos quedó de 28. Sale solito de 28. Pero ya con la base, sí nos alcanza los 30 centímetros. Sale muy hermoso. Muchas gracias. Me gustaba más sin orejas. No importa, chicas. Ahí ya es. A mí la verdad también me gusta más sin orejas. Pero bueno, ya es cuestión de gustos de cada quien. Puedes ponérselas o no. ¿Ok? Dice por aquí Alma Zavala. Hermoso trabajo. Saludos desde Tijuana. Se mira muy bien. Gracias, Galicia. Sí, así está bien. Antonia Solís. ¿Cuándo es el día de la enfermera? Ahora, pues aquí dicen que el 6 de enero. Porque una cosa es el día de la enfermera, otra cosa es el día del personal médico, otra cosa es el día de la enfermería. Bueno, pues aquí muchos lo festejan y me lo piden para el 6 de enero, chicas. No 5, 6 de enero. ¿Ok? Le quedó hermoso. Gracias, hermoso, hermoso. Me encantó. Ángeles Zapata. Y bueno, chicas, pues llevamos dos días de el 2022 y llevamos dos proyectos de el 14 de febrero. La pantera rosa de ayer, que es una panterita portanotas. O el Harry Potter que viene con su pluma, chicas. ¿Sale? Entonces, son detalles originales que pueden ir ofreciendo a sus clientes. Y seguramente algo bueno nos caerá. ¿Ok? Quedó hermoso, mis muchísimas gracias, chicas. Padrísimo. Sí, hermoso. Divino. Se ve bien. Muchas gracias, chicas. Azucena, gracias, chica linda. Verónica de Zacarías, hermoso. Muchas, muchas gracias, Azucena. Ana María está súper hermoso. Muchas gracias, Trinileo. Y Mel de Abriones, sí, me gustó mucho. Gracias. Mañana nos vamos con un osito. Con un osito con su dulcero, chicas. Bueno, con su chocolatero. ¿Ok? Azucena de la Rosa, le quedó muy bonito su proyecto. Gracias por compartir. Gracias a ustedes por estar aquí, chicas. Estamos finalizando con 439. Les agradezco y les prometo la clase de este mismo proyecto, pero en 20 centímetros para esta semana. Yanira, ¿mis qué altura tienen los enfermeros 30 centímetros? ¿O de qué enfermeros hablas? ¿De las plumas? Si hablas de las plumas, a ver, vamos a ver. Ya con su pluma, chicas. Nuestro enfermero o enfermera miden 22, 23 centímetros. Ya con su pluma, ¿sale? Ahí está. 23 centímetros de la pluma hacia la cabeza. Está hermoso. Muchas gracias. Gracias, mis, por la clase. Está bellísimo. Me despido. Buenas noches. Igualmente, chicas, descansen. Cristina Santiago, hermoso. Bonita noche. Amo a Harry. Está hermoso. Gracias, manualidades. Danicel. Aniux. Me encantó. Gracias. Ana Palomares. JJ. Cari López. Lore Arena. Súper hermoso. Felicidades por tan lindas manos. Gracias por explicar también. Gracias a ustedes, chicas, por estar aquí. Mario Valle. ¿Podrá ser un Pikachu entero? No a un niño disfrazado. Claro que sí. Clara Rómulo. Hermoso como todo lo que hace. Híctor Guanti. Bellos saludos. Fulanita Clau. Buenas. Muchas gracias por compartir. Está precioso. Gracias. Lindo quedó, mis. Buenas noches. ¿Qué cuestan los moldes? 50 pesos o 4 proyectos por 100. Te puedo mandar fotos de todos los proyectos que tenemos. Y los moldes te salen en 4 por 100. Acuérdense que estamos incluyendo todos los dulceros que tenemos en la parte de arriba. Son combos de dulcero y pluma y también incluyen en los de 4 por 100, chicas. ¿Sale? Hermosos trabajos. Divino. ¿Me podrás hacer un adita? Claro que sí, Imelda. Sí te puedo hacer un adita. Mariel Canche. Súper hermoso. Chica linda. Mónica Sazueta. Mari Miranda. Chica linda. Imelda Abriones. A Tinkerbell. Pero, ¿cómo es que tú quieres un adita? O sea, ¿quieres una clase o quieres una muñeca físicamente? Rosa Estela ahí, mis. Me encantó. Gracias. ¿En cuánto lo vendería, mis? Pues, por lo menos, por lo menos en unos 180, chicas. Así. Sin estuche. Por lo menos. Y miren. Está firme, chicas. El muñeco está firme. No se les va a caer. Está derecho. ¿Ya vieron? Entonces, hay que seguir las instrucciones. Genial. Hasta mañana. Descansen. ¿En cuánto se puede vender? Almarrud. Muy hermoso. Imelda. Corazones. Chica linda. Trileo. 6 de enero y 12 de mayo. Día de las enfermeras. Ahí está, chicas. La respuesta. 6 de enero y 12 de mayo. Día de las enfermeras. Juanita Suazo. ¿Puedes ver en Google el valor en pesos mexicanos? ¿Cuántos es en soles? No lo sé, pero como nos dice Juanita, vete a Google y ponle 50 pesos, bueno, 100 pesos mexicanos en pesos peruanos en soles, ¿verdad? Bendiciones, Laura Leticia. Gracias. ¿Cuándo es el día de la enfermera? 6 de enero. Yo lo quiero. Muy bien, Laura Leticia. Liliana Ospina. Felicidades. Muy hermoso. Azucena. Yupi. Karina Jiménez. Mañana estaré presente como todos los días. Bendiciones. Que nuestro creador la cuide siempre. Gracias, chiquitas. Guadalupe López. Divino. Susana. Chica Linda. Rosa Cruz. Quiero sus nombres, pero no sé cómo adquirir. Sus moldes, supongo. Pero no sé cómo adquirirlos. Rosa Cruz. Voy a decir de nuevo mi número telefónico de WhatsApp. Es 2226-6349-64, chiquita. ¿Sale? Me puedes mandar un WhatsApp o un inbox por medio de aquí del Facebook. Y te puedo decir cómo nada más depositas vía Oxxo o vía Bancomer. Y yo recibo el dinero. Me mandas captura de pantalla o la foto de tu ticket. Te mando los moldes también por vía inbox o por WhatsApp. Y solamente los llevas a imprimir en tamaño carta sin margen y ya los tienes. ¿Sale? Max Davidal. Ahí les va de nuevo mi número. 2226-6349-64, chicas. 2226-6349-64. Recuerden que ya tenemos tarjeta de Oxxo donde pueden depositar o transferir sin problema alguno. ¿Sale? Ángeles Zapata, Fabiola Coronel, Imelda Briones, Aurora Sandoval, Alma Delia, Janet Han, Max Davidal, Hasta Mañana Descanse, Gisela, Paola, Trin Leo, Aurora, Antonia Solís, Mísaga, Ael y Eli. ¿Esos quiénes son? Chiquita. Jan, Jan, Josefina Garnica. ¿Cómo puedo hacer para comprar los moldes? Yo veo en Estados Unidos. Puede ser pago por Paypal o por Western Union. Hermoso proyecto. Gracias por compartir. Eugenia, le quedó muy hermoso. Mi hija es fan de Harry Potter. Muchas gracias, chiquita. Luisa Sanly. Gracias. Mónica González, Trin Leo, Aurora Sandoval, Ari Valora. A mí me gustaría algo para 15 años. Tenemos molde para una quinceañera chiquita y está también en 50 pesos o entra en los de 4 por 100. 22, 26, 63, 49, 64, chicas. Así como el Harry Potter, claro que sí. Antonia Solís, Mís para el 14. Elf y Eli. Ah, Elf y Eli. Voy a buscarlo, chicas. Imelda Briones, me encantan las alitas. Alma Ruth, Unlay. Patricia Mesa, ¿de dónde es usted? De la ciudad de Puebla, chiquita. Imelda Briones, sí, por favor. Alma Ruth, Trin Leo. Analy Fuentes, a mi cuñada le encanta. Harry Potter, perfecto. Ya tienes que regalarle. Antonia Solís, ¿de dónde es usted? Puebla, chiquita. Guadalupe Sanz. Patricia Mesa, muchas gracias. Juanita Suazo, el 12 de mayo es Día Internacional de los Enfermeros. Entonces, yo creo que el 6 de enero es el Día Nacional, ¿verdad? Josefina Morales, ¿y qué pasó con lo de los impuestos? Ni nos puedes orientar para eso de los depósitos. Pues, sí les puedo orientar porque por eso saqué otra tarjeta. No está mi nombre, sinceramente. Pero pueden hacerme los depósitos sin problema. Y, pues, las que me puedan hacer depósitos por vía retiro sin tarjeta. El chiste es que a mi tarjeta caigan los menos depósitos posibles. Porque ustedes saben que a una fofucha se le invierte muy poquito, chicas. Entonces, si yo me pongo a facturar, no voy a alcanzar a cubrir los depósitos que ustedes me hacen. Entonces, sí necesito que me apoyen con depósitos vía OXO a la tarjeta que les indique. O a retiro sin tarjetas. Las que ya no tengan de otra, pues, sí me hacen transferencia. ¿Sale? Chayito Flores, muy bien. Edna Magali. Jessica Cruz, dice, respondiendo a Guadalupe. Me imagino que quiere saber qué número de cabeza es. Número seis. Una, un diámetro. No, una circunferencia de 22 centímetros. Rebeca Cardona. Se lo desea a Sara Mineta. Mayor es fanática de este lindo personaje. Muy bien, Maritza. Manos a la obra. Lorena Arenas, disculpe, ¿de dónde nos brinda tan lindos videos? ¿Desde dónde? Desde la ciudad de Puebla, chiquita. Desde la ciudad de Puebla y puedes encontrar todos mis videos en mi canal de YouTube que se llama, justo como nos indica aquí, Las Fofuchas de Sinti por YouTube, chicas. 195 videos subidos para todas ustedes disponibles. Gracias, chiquita. Lore Arenas. Rebeca Cardona. Trin Leo. Muy buenas noches. Le quedó muy lindo, de verdad. Gracias. De Colombia se pueden comprar por WhatsApp. Sí se puede, Liliana Ospina. Paola Merino. Mándame un inbox o un WhatsApp para mandarte mis datos. Paola Merino. Edna Magali. Chayito Flores. Héctor Guantain. Guantain. Héctor Guantain. Hermoso desde Argentina. Gracias, Héctor. Trin Leo. Chayito Flores. Chayito Flores. Chayito Flores. Chayito Flores. Rosa Elizalde. Muchas gracias, Chayito, por los muñequitos. Azucena de la Rosa. Marí Muñoz. Iris Ortiz. Solo por Paypal puedo pagar mis... Bueno, sí puedes pagar por Paypal, por Western Union, vía Bancomer, si es que eres nacional, o vía Oxxo. Leslie Karen. Me da clases... Mis da clases privadas. No, nena. Todo lo hago aquí en público y la subo a YouTube también. Hermoso como todo lo que realiza. Gracias, chicas. Miren, si yo les hago una clase privada, tendría que cobrarles por lo menos esa clase. En lo que yo daría un muñeco completo, chicas. Pero la verdad, sí me es difícil hacer clases privadas. Porque mi teléfono no graba tanto en normal. O sea, aquí aguanta el video porque está por vía Facebook. Pero en realidad, no tengo tanta memoria para guardar un video completo. Hola, mis buenas noches. Dile de tarde. Claro, Andy Meneses. Pero el video se queda. Rosy González, pues con ella terminamos, chicas. Nos vemos el día de mañana con un proyecto de osito cariñoso para el 14 de febrero. Y pues esperemos en Dios que todo nos salga bien. Mañana, 9 de la noche, la clase, chicas. Las dejo con Harry Potter. Y estoy a sus órdenes por inbox o WhatsApp al 2226-6349-64. Gracias, chiquillas. Nos vemos mañana. ¿Cuánto es el cambio de Colombia a precio de los cuatro proyectos? No me sé, chiquita, el cambio. Pero lo puedes buscar por Google, ¿sale? Mándame un inbox y nos ponemos de acuerdo. Sale, chicas. Ahora sí me voy. Descansen. Hasta mañana. Suena. Gracias. Suena.